Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer Lo que para vos es malo, para mí es que vos no ves Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Cuando arranco a caminar por la mañana Y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado Pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos Ciento cuatro pulgas, tres, son garrafatas Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas con solo escuchar Verás sensaciones que no olvidarás Verás muchas cosas, vos solo escuchas Vas a divertirte y tal vez llorar Dame ese hueso y ya vas a ver 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 ¿Cómo andan? Muy buenos días, bienvenidos a Perro de la Calle ¿Cómo estás, Sophie? Bien, muy bien ¿Cómo estás, Gary? Bien, ¿cómo andan? Bien No olvídate ¿Cómo está? La estoy viendo Luca Alderone, que ayer tuve un día Difícil, ¿no? Una noche difícil Una noche difícil, pero ya está bien Está sol y llena recuperada Parece que hay varios virus dando vueltas Hoy cayó Anita Winnie Antes era un virus dando vueltas Ahora son un montón ¿Viste 24 cuando largan todos los virus? La serie, exacto Está Leonardo Pilos Está Delphi Carmona Una de las mejores CMs del país Sí, terrible La verdad Top 3 por lo menos Está Brimboto ¿Cómo le va a ver? Buen día, bien Buen día Top 3 por lo menos Por lo menos La verdad que sí Talento de exportación Se habla de Bueno, hay una que se sabe Parece el ACM de Well CM, no sé si es mujer o hombre Porque tiene un nombre artístico De conocidísimo productor musical ¿Productor musical? ¿Viste cuando? No, no, no Siento que es una adivinanza No, no Estaba buscando Estaba como listo Listo Por favor Por favor Sofía Quisiera uno ayudar Pero no sabe cómo A veces es difícil A veces llegás Es como querés separar a dos En una pelea Pero son mucho malos Que te están peleando Y no sabés a cómo separarse No hay que entrar a separar peleas Por lo menos hay que filmarlas Entraste a separar una pelea Yo te dije que una vez Vi en primer plano Una amiga Se pelea al novio Con otros muchachos Esto en morón Una fiesta Una fiesta de un semáforo ¿Te acordás? De un semáforo La del semáforo Si estás soltero Usas el verde Estás dudoso amarillo Nunca fui a una de esas Bueno, fui a esa Yo estaba más verde Imposible Pero me acuerdo que Ella Se empiezan a pelear No sé por qué motivo Los varones Viste, varones Vos sos de la que ve pelea Entre varones Que arrancan trompadas directo O es como Eh, 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 eh Y después Ay, me pone re nerviosa ¿Aún te gusta con intro O las directo? No, con intro Porque por ejemplo Siempre es más lindo con previa Con intro es bárbaro En moreno son previa En moreno son punk directo Yo las vi Así, medio con urano Sí, sí, sí Pero acá está muy Eh, eh Sí, sí No, a mí me gusta ver cómo arranca Y después uno tira una mano Porque por lo general Nada es tan grave Que merezca Ir a las trompadas Jamás Nada merita ir a las trompadas Pero esa es otra pregunta ¿Preferís saber el motivo Por el que se están peleando? O es como ¿Qué se pelea? Es que el motivo Por el que se pelean Es que uno lo miró mal O sin querer te choqué O te mojés Con un poquito de La bebida Esa es la motiva O sea, es donde arrugo Muchísimo yo Cuando supuestamente te digo algo ¿Qué me dijiste? Y ahí se usaba Ahí te chicas Ahí yo también ¿Ves? Ahí pasó ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Nada, boludo Cuando te dicen cómo Ahora si vos me decís Si mirás así Te la sigo ¿Qué me dijiste? Nada, nada, nada Forro me dijiste No, no, que si habrá forros En la barra Que había un cartel No, yo digo nada, nada, nada Y si te va afinando la voz Por ejemplo ¿Qué me dijiste? Decime qué me dijiste ¿Qué me dijiste? No, no, no ¿Seguro? No me quedan nada ¿Qué me dijiste? Su chubillo no estaba Decime Ahí te vas No, no, no En la puerta del colegio Cuando estaba de moda Agarrarse a las piñas Ay, yo odiaba eso Me acuerdo que una vez Estaban peleando Te espero la salida Ay, sí Estaban peleándose dos chicas Yo le dije En un momento Digo, chiquita Chicas, no peleen Una de las que se estaba Por agarrar me dijo ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Y mi amiga La que te estaba contando En la fiesta del semáforo Le pone mal Muy mal hecho La mano en el hombro De atrás Error Error A su novio Y el novio Que estaba enseguecido Hace Ha Así saca la mano Se da media vuelta Y sin mirar Quien está atrás El track No Le partió el labio A la novia Cuando se dio cuenta Se quiso morir Nunca hay que separar Bueno Así nació Vinchola Perdón Esa escena Exactamente como dijiste Pero con otros personajes Es como nació Vinchola ¿Fue Vinchola? El primer Vinchola Nació porque había ¿Qué? Para contar Vinchola Por eso, por eso Vinchola era una sección Que teníamos en su momento Donde buscábamos a alguien Escuchen vivo Vinchola Que era como Supuestamente inencontrable Y teníamos algunos datos Entonces poníamos a todo el mundo A buscar a esa persona ¿No era de bullying? No No era de bullying ¿Seguro? De hecho, no era de bullying El primero no fue de bullying Después se hicieron varios de bullying El primero Se llamaba Vinchola Que buscábamos Porque por algún motivo La gente que hizo bullying Es muy culposa Y quiere que la perdonen Y necesita compartir La carga de la culpa Con la víctima Pero el primero Yo no estoy de acuerdo con eso Podemos discutirlo ¿Cuándo quieres? Porque yo fui parte de eso Porque fue uno Sí, sí, yo me acuerdo Pero tu caso me acuerdo Fue terrible Pero yo no me acuerdo Yo no estoy de acuerdo O sea, yo te entiendo Hay una parte ¿Para que te cuente Lo del Vinchola y después ¿Vos a eso? Bueno, dale No, para no dejarlo abierto Porque si no después No volvemos Ah, bueno Eso es como el bar Si vamos de golpe Diciendo No quiero dejar un tema abierto En perro de la calle Listo, boludo ¿Qué hablas? Hacelo tranquilo Pero no me pongas excusas Tenés razón Un chabón En un boliche Que ve a un compañero Del colegio Que no lo veía Hacía mil años Que se llamaba Vinchola de apellido Y va Y le pone la mano En el hombro atrás Y dice Vinchola Y el otro Se da vuelta Vinchola se da vuelta Y sin mediar explicación Le rompe la cara Y entre los amigos Lo sacan del boliche Y le siguen pegando afuera El chabón se va a la casa Y nunca entendió Que había pasado O sea, nunca entendió Por qué le había pegado Qué había pasado ahí O sea Ah, ¿y quién lo llamó? El chon No, a nosotros nos llama El golpeado Porque estábamos regalando Entradas para la pelea De Maravilla Martínez En la cancha de Vélez Y habíamos pedido anécdotas Agarradas a piñas Entonces llama el chon Para contarnos Mirá, la vez más rara Que me agarré a piñas Fue esta Me cagaron a palos Nunca supe por qué Y dijimos Hay que buscar a Vinchola Y empezamos a buscar a Vinchola Para que explique Por qué mierda le había pegado ¿Y lo encontramos? Lo encontramos Lo encontraron No, no se había reformado ¿Qué pasó? ¿Seguía igual? Sí, ha sido una persona ¿Y no sabía por qué le había pegado? Porque sí Sí, sí Boliche La verdad que no me acuerdo Exactamente Pero evidentemente No había sido nada Viste cuando de chico Te acordás todo No me acuerdo Qué iba a decir antes Pero te voy a decir esto Viste cuando de chico Nos acordamos todo Entonces me acuerdo Que estaba en la fila Quiero que era En el club atlético O no sé cómo se llama El club Palermo Que es uno que está en Fitzroy Porque yo vivía en un colegio Lo estaban reformando Y tenía clases ahí Y ahí tomaba Y le hago esto Para que vean que es verdad todo Sí Estaba en la fila Y un pido atrás Como que me empuja un poco Yo le digo ¿Qué te pasa? Salí, no sé qué Te espero a la salida No sé qué me dice Ay, qué rápido Tenía más ganas de pelear Que ahí venimos Pero ahí no damos Que nunca te cargarrás A pinas ahí Porque estás con el profesor Estás en medio de colegio Sí Entonces están todos Y ahí te dicen No, sean boludos Todos dicen Dale, dale, dale Están dos felices Claro Yo esperando digo Por suerte faltan dos horas Capaz se olvida No Esas cosas no se olvidan No, no se olvidan Pero tampoco Lo que no se olvida Es que fui por el lado De un frente Atrás de los árboles Chao Y hoy digo Estuvo perfecto Sí, me escapé Ah, fuiste por la otra No me arrepiento de nada Está bien ¿Qué te ibas a quedar A que te peguen? A mi favor El pie es un asesino serio No, bueno No, bueno Si las veces Me agarré a pinas No me fue bien Ya conté varias ¿Fueron varias? No Pero las veces Siempre Es difícil agarrarse a pinas Porque hay gente que es Yo no sabría por dónde arrancar Hay que tener como un instinto Que es Pum ¿Entendés? Y si vos no lo tenés Ya vas a perder Porque cuando te das cuenta Ya te pusieron a mano Si tu instinto es este Exacto Retraerte para atrás Te va a ir más Vos en la barrera Vos te quedás así Cuando te estás en la barrera De fútbol Vos sos el que se da vuelta Si sos el que se da vuelta No sos para agarrarte a pinas Soy el segundo más grupo Me da vuelta Me da vuelta Me da vuelta Y muchas veces Me han pasado pelotas cerca Y me han mirado Como diciendo Y me di vuelta Ayer volví al fútbol Después de 12 años ¿En serio? Te juro Qué gran experiencia Yo jugué hoy ¿Y cómo te fue? No escuchaste a Narda ¿Qué hijo Narda? Te veo entero Narda no es cocinera Vas a terminar lesionado Pero eso sí fue entrenado Estoy entrenado por primera vez en mi vida No, no Por el persa Por Fernandito Y bueno Bastante digno 12 años sin fútbol En la cancha más grande Cancha de 5 Cancha de 8 Cancha de 7 Cancha de 8 Y yo no estoy acostumbrado Porque nunca jugábamos con Guati La de 8 Era más chica En un partido de un colegio Estoy contento Ya que terminé En un momento era Che, ¿qué hora es? 11 y media Me dijeron una hora Y va una hora a 20 Y empecé Chau Basta, no, basta Sin lesiones ¿Jugaste de defensor De 5 Mediocampista De delantero? De arriba Porque me da miedo De defensor Yo defensor Jugaba dignamente Y de escorpión Recordamos Pero dije Ahí me lesion seguro Porque viste aquí Fue el choque Porque estabas evitando Ir a trabajar Exacto Sí Y sí Estabas evitando todo Pero bastante digno ¿Con quiénes jugás? ¿Quiénes son? Son los padres De colegio Y muchos de primer grado O sea, de todo el colegio Una mezcla Pero Tus nuevos amigos Yo era como de los más grandes Ahora son los amigos Son los padres De tus hijos No, no, no son amigos Pero escuchá Sí, algunos sí Pero no es lo mismo A los 40 Tener 38 Tener 38 Que tener 53 Entonces No es lo mismo ¿Convertiste? No, no convertí ¿Tuviste cerca? Sí Bueno, en algunos apartantes Estuvo digno Pensás que Igual creo que me retiro también No, no, pará Pero ayer volviste Volví Y me retiro ¿Quería volver? Sí, amigos También creo que estoy para retirarte Sí, amigos por ahí Sí, sí Porque si no voy a retirarte Pero recién volviste Voy a retirarme en la guardia Lo sabemos todos No, no Lo sabemos todos Es así Te organizamos un partido de despedida Exacto Y listo Lo más difícil de la vida Es saber cuándo bajarse Y él sabe que es al día siguiente De haber vuelto Bueno Di María va a volver a la selección El fútbol te recibió otra vez Con los brazos abiertos Di María va a volver a la selección No Es que hay que saber bajarse Andrés, que nadie te diga Cuándo no te podés bajar de un lugar Es que en realidad En realidad no podrías bajarte ya Tendrías que jugar un poco más Antes de bajarte Te compraste botines ¿Cómo fue esa situación? Pues ya veo que no Me había comprado botines Hace 12 años Y estaban ahí Nuevos Todos me dijeron ¿Tienes nuevos? Sí, hace 12 años La goma reseca Estaba así Claro, lo pegaste Y se hicieron No, no, no Fue terrible Pero bien ¿Cómo terminó? Estoy recontento Como te diga 4 a 2 además No es que viste Como 18 a 20 Para mí te voy a decir algo Para mí Yo creo que la curva Es como algo así Cuando vos volvés Al principio cuesta volver Y volver a entrar en ritmo Volver a sentirte bien Dentro de la cancha Pero una vez que lo conseguís Y pasás Ese Rubicón Ese salto Bueno Puedes empezar otra vez A tomar el gustito ¿Ese qué? ¿Dijo Rubicón? ¿Dijo Rubicón? Como Sabela Que me pongo de pie ¿Como Rubicón? No, una cosa Pero volvés a encontrarte Dentro de la cancha Que es lo más lindo que hay No sé En un momento miré el waist A ver por dónde El tiempo pasa Y no pensás en nada No, eso estuvo bueno Se me pasó rápido Pero yo Sentí que Sentí que hay que saber retirarse Que si no me voy a retirar Una lesión Que es obvio Yo voy a terminar fracturado Lo sentí No, fracturás mucho Además tenía Los pies tienen 38, 40 años Te juro que cambia mucho Pero te da un sentido De pertenencia Un hobby para hacer en equipo Que después te da Para ir a tomar algo Cerámica es un hobby Pero si Esto es un Pasaporte ¿Cómo dijiste antes? Cerámica es un hobby Y esto es un pasaporte Directo a la guardia del hospital Es improbable Era un amistoso Entre ustedes Muchísimo Era un amistoso Entre ustedes No juegan torneo No, no ¿Qué torneo, Sofía? Hace 12 años Que no jugaba Está bien Pero por ahí Los papis Se habían dado un sorteo Un torneo Te haría bien No, le gusta La épica Martín Que llegó En Adilets Perfecto Si llegas en Adilets No, los jugadores Usan todos Ojootas y medias Las que se llaman Adilets Sí, sí, sí Las que son una tira cruzada Las chanclas No, no son chancletas Esas son las que son la tira Con comedia Los as comedias Juegan muy bien el fútbol Son las chancletas Sin tirita de dedos Eso, eso Sin tirita de dedos Los otros es J La tirita de dedos o J J Esa es la marca Creo que ni se llama así Se llama así en el 85 O J y chancletas Sí Pero no Pero un gran invento Igual no va a haber otro partido Más de esos Porque es imposible juntar 10 Imaginate juntar 16 Pero por ahí lo hacen Todos los lunes No, cada dos semanas Cada dos semanas Perfecto Bueno, para La cuestión que llegué a casa Me clavé Iuprofeno No Y cuando me levanté A las 2 de la mañana Me di cuenta de la situación Clavé un balión Ay Dios Busqué No Dije Y ahora estoy perfecto A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Ahora estoy perfecto No somos la cara De que no hay que automedicarse Evidentemente Te quedó algún golpe Pero ahora estoy bien Porque si es que Se empezó a entumecer Todo el cuerpo Me tomé un balión Sí, elongué un montón La clave es elongar No, te juro que elongar La clave es elongar La gente no elonga No, es verdad Yo hace 6 años Después sufre Hace 6 años Fui a jugar con mi cuñado Y quién no se siente Indificado con esto Va a elongar su minuto Porque viste que Todo sale Levanto A los 8 minutos La pelota está ahí Y vos vas Sí Sí Te tiró Y no jugaste más Fui al arco Entonces La verdad que decía 12 años Juego un partido entero Estoy contento Chau Hay que retirarse No Pero perdón Ustedes no saben Yo siempre tuve Muy buen timing De cuando irme Los lugares Y estas las cosas Y este fue Yo necesitaba volver Para necesitar retirarme Pero te pasaste de timing Tenés un restito más No estás para retirarte ya Sí, pero termina en la guardia Es obvio Porque además Sabés que siento Que vos estabas muy motivado Con jugar Tuviste durante los últimos años Diría porque Nosotros nos asististe también Para armar un partido Entre nosotros Es que estoy para el femenino Te sacaste el gusto Para el femenino estoy bien Me divierte más Pero la cuestión De testosterona No podés estar en el femenino Porque mixto No, pero mixto No, estás pasado de testosterona No, tiene demasiada testosterona El mixto Ah, para mixto El mixto no es divertido Sí Sí, es para divertirse Es difícil encontrarle las reglas ¿Viste? Porque por ahí Hay algunos hombres Que la entienden más Porque por ahí van De repente van muy fuerte Es delgada Es delgada la línea Entre el respeto y la condescendencia Sí, eso Y el tetrago común ¿Por qué sos? Porque sos mina O te voy totalmente fuerte Digo, si fuera lo mismo Porque es lo mismo Porque somos todos iguales Entiendo el timing Y vos entiendes Que los hombres somos superiores ¿Qué es lo que dijiste recién? Claro Es cierto Por ahí se entiende eso Pero es verdad que sí La contextura física Sí, sí, sí Para mí En un fútbol 5 La potencia Yo te digo Lu te va a trabar Oh, Lu es tremenda Le agarrás en un día enojada Lu te va a trabar O sea, cualquier día Le agarrás a Lu Le dice muralla Le agarrás a Lu ¿Te dice muralla, Lu? Le dice muralla Yo te digo Buen apodo Estamos subestimando Le dice muralla O sea, Sofía Cagona Se da vuelta Ya dijo Pero a muralla Anda a ponerle a muralla No, mira esta Está todo gordo Hace mucho tiempo De jugarlo El sábado es sacar una amarilla Porque además uno va a poner Todas sus frustraciones ahí No, Sofía Lo que tienes que ¿Tu primera amarilla? Bienvenida, hermana Uy, ustedes juegan hoy, ¿no? ¿Nunca jugaste? ¿Nunca jugaste? Sí Sí Pero me gusta el deporte Soy competitiva Eso me pasa Una vez cuando entro Quiero ganar siempre Pero me parece que soy buena arquera Cuando viniste a jugar con nosotras Con las chicas de Urbana Play Que nos hicimos un partido solo Fui tan largo Y realmente Atajé Muchísimo Con la garra que tenía Sí, te iba a ir a aprovechar Las uñas así Mi hermano me enseñó a atajar Que le enseñó Mi abuelo Que jugó en Vélez En las inferiores Y yo atajo bien también Pasa que ayer quería correr un poco Pero a mí me gusta atajar Hablando de esto Esto no le importa a nadie Pero le pregunta al director No creo que esté Pero Lu no vio un video Que Lu y el oyente Que están mirando Si no lo vio Te cambia el ánimo Si venís un día bajón Pero no sé si está Le pregunta a Roberto Sí, cartera Te cambia el ánimo Pero no sé si está Creo que sí Está porque lo habían tirado Recién medio de moto propio ¿Ah, sí? Sí, sí En un momento estuvo Ah, pues yo le dije tirar En un momento mientras hablábamos Otra cosa estuvo Perdón, Robert No lo vi No lo vi Es Evelyn bailando Los sultanes en el escenario Ahí está Esto se cambia el día Esto se cambia el día Entiendo que si no lo estás viendo Te lo ponemos después Te lo mandamos Necesito un list de eso ¿Se puede? Mirá Esto es tanto rezo ¿Se quiere ver On Demand? No ¿No? No, no Solo acá La podés ver Evelyn On Demand Que es arriba del chabón Es un material exclusivo Para perros de la calle Están tratando Tíralo en el programa Robert Ahí está Y se va con la cartera Perfecto Se hace la fina Bajar de la escalera Te puedo decir algo Que no tiene Lo leí Lo quiero compartir No me beneficia Vos sabés que yo hago cosas Imagínense la debole En el cochito Con la panza Igual No, no, no Bueno y Escuchalo Escuchalo Ya de chiqui Ay, Cleo Vete Ahora de grande Me gusta el biberón Si me preguntan ¿Cuál fue mi primer juguete? Yo le contesto Y cierre el pantalón ¿Lo sabés? ¿Viste? Nadie quiere quedar pegado Nadie quiere pegar No, yo no la quiero analizar mucho Solamente la quiero disfrutar Es de nuestra generación Sí, claro Bueno Ay, qué horror Te digo algo ¿Te iba a decir algo? Sí Una boludez Pero un estudio que vi Que creo que no me beneficia Pero me justifica En muchos casos A ver Y siento que a mucha gente Solamente voy a tirar el título Puedes sacar los sultanes Porque esto es otra cosa Hay un estudio De la Universidad de Harvard Estos estudios a nosotros nos gustan Por eso lo traigo Y si lo hizo Harvard Alguien puso guita Alguien invirtió tiempo Profesionales Está chiquiado que es de Harvard Es de Harvard ¿Sabes el esfuerzo que hicieron La gente Los estudiantes Los profesores de Harvard Para estar ahí? Es realmente Las personas impuntuales Tienden a experimentar Menos estrés Y a vivir más felices Esto es muy importante Esto es algo que hay que charlar Y la gente no está hablando Es completamente contraintuitivo Es una investigación Que disparó el interés público Y el debate De la comunidad científica Harry Y si vos me preguntarás ¿Por qué? Yo sé Porque le chupa todo un huevo Exactamente Yo me volvía a quedar dormido Cuando llegás tarde Y todos te miran Cuando llegaste tarde ¿Te chupa un huevo O te estrella más? La vuelta puede ser complicada Exacto Es verdad Hay que ver a qué tipo De impuntualidad se refieren Porque si la impuntualidad Es como bueno Es el que llega último Los cumpleaños El que llega siempre al final Cuando ya están todos juntados Los amigos Todo eso puede ser Que no le importe nada Cuando la cosa es Laboral o de compromisos De otro tipo O de pareja El impuntual de la pareja Yo no creo que Es verdad Si estás apurado por llegar Para abrir un paréntesis No tiene nada que ver Me saltó el policía Remeras de Zucca No es mía Ok, listo Perfecto Me gusta Tenía la misma remera Me saltó el policía Remeras de tu novio Es una remera de radio De Coldplay Pero es verdad Que la tenemos todos La gestión del tiempo Es importante En nuestra vida Pero dice este estudio Que sugiere una actitud Más relajada Hacia los horarios Y puede tener beneficios Significativos Para la salud mental Y el bienestar general Yo creo que Yo no sé si te da beneficio Lo que sí sé Es la gente que es como Me quedas nueve Y es toda tensa Estructurada La pasa mal Se estres Eso seguro Eso sí Creo que existe O por lo menos en mi caso Siento que existe La impuntualidad selectiva ¿Cómo es? Porque por ejemplo Yo tengo lugares En los que por ejemplo Lo laboral Intento no llegar tarde Creo que básicamente Voy bien Con esa No voy a llegar tarde Ahora ¿Vos peleaste en Vietnam? Elf Por las chapitas No tengo las chapitas Ahora Chapitas colgando Como las películas Ahora Si vos me decís Probablemente A un partido de fútbol Que tengo que llegar Me agarra el tránsito A un cumpleaños O algo que quede Siempre estoy demorada Siempre ¿Entendés Lo que voy con la Impuntualidad selectiva? Perfectamente Yo tengo impuntualidad selectiva Con las distancias Que es Cuanto más cerca de mi casa Queda el lugar Más tarde llego O sea Cuando el lugar Tengo que viajar Una hora y media Para llegar Eso es ley Probablemente Llegué temprano El que pasa al colegio A la vuelta de tu casa Llegás tarde siempre De hecho es otro estudio Harvard Ese es otro estudio Pero la falta de presión Por cumplir estrictamente Con los horarios Dice que habla De una sensación De libertad y bienestar Las personas impuntuales Cuentan con mayores niveles De satisfacción Puede ser Y felicidad de su vida Diaria Puede ser Por lo menos No tiene la insatisfacción De la presión Puede ser Yo tengo dos temas Para hablar Uno cotidiano Es canapé A ver De entradita nada más Y después viene el otro El de entrada es Flor pidió un mueble Bien desarmado Fue una Me dijo armarlo Bueno Lo pidió ella igual Tengo una pregunta ¿Un mueble de fábrica O un mueble De los que compras En esos grandes Hipermercados Ubicados Que lo tenés que armar Lo pidió Por las aplicaciones Y llegó Claro Y me manda Unas instrucciones De Whatsapp En un Whatsapp Esa instrucción Que tenés que leer Sí, sí, sí Abrí la foto ¿Alguien leyó Las instrucciones O arrancás a armarlo? Pregunta La primera pregunta Yo miro las instrucciones Hay gente que mira tutoriales Pero viste Viste que no se entiende De las instrucciones Lo que pasa es Tu primer contacto De las instrucciones Sí No entendés Arrancás Es muy improbable Encontrar todas las piezas Que se supone que tiene O sea Va a faltar un tarugo Va a faltar alguna cosa Siempre Eso porque sos ansioso Puede ser Porque si es armar una cama Te entiendo que no leas Las instrucciones Porque básicamente Son las cuatro patas Ponerle, ¿no? Girarle las cuatro patas A la cama Pero ¿Qué mueble es? Es un mueble Básico Que son Cuatro parantes Cuatro parantes Sí Y cinco estantes Viste mueble Archivero Una estantería Archivero gris Claro Ah, un archivero Con cajas No Abierto Una estantería Una estantería Cinco estantes Y cuatro parantes ¿Van a ponerle libros De cosas de decoración? No, pero para Delata Mala calidad Como para un Para ordenar cosas Guardado Para guardado Bueno, escuchá esto Sí, pero ahí te podés mandar cagadas Escuchate esto Sí Arranme Dijo Lopeta Arrmámelo una hora Ya arranqué Dije esto no es fácil El tornillito había que tener una cosa Traté Bueno, lo dejé ahí ¿Vos sos de Artemani igual? En líneas generales No tengo fama de que sí Pero sí me resuelvo Salgo electricidad Resuelvo Las tuercas de ese mueble Si es el que yo creo Son difíciles Las tuercas te quedan muy cerca Del ángulo recto Gracias Y un montón de problemas Tiene que nadie te dice No es tan fácil Bueno Parece muy fácil Arranco Una hora, una hora No es tan fácil Arranco dos horas Solo pude poner una cosita Dejo Viene mi cuñado Que mi cuñado es muy de Ah, es un pelotudo No entendés nada Tuvo mucho Lo dejó Al día siguiente Viene mi amigo Scaleter Con la mujer que es arquitecta Fue ella Trató un poco Lo dejó No La arquitecta A la noche Yo iba invitando gente A ver si me ayudaron Era para ingeniero industrial Por eso me dijiste ¿Ira tomar algo a tu casa? Sí Viene Viene otro Tulio Tulio arregla todo Tulio vino No Hasta que Tulio llamó a Un arreglatutis Viste Todos No tenés una Arreglatutis Como Dani Jeque Arreglatutis Mantenimiento Cosas Un aire Te cambia Te arregla un auto Te arregla electricidad Te pinta Lo que sea Saben hacer todo Dani con cuatro paréntesis Cuatro estantes Te hace una moto Exacto Y bueno Nada ¿No lo pudo? Sí Ah, pudo Sí, sí Conmigo ayudando Todos Cinco Cinco personas Cinco par de personas Pero no, no, no El tiempo que perdí ¿Quién me lo da de volver? Nadie ¿Quién? ¿Por qué de todas esas personas que nombraste Ninguna es la que compró el mueble? No, porque era muy difícil y había que tenerla No, no, no Yo antes de agarrar No lo entiendo No tenías la opción De que lo compro ella Porque ya de prima yo te digo Soy inútil armándolo Pero es responsabilidad de la persona que lo compró Si yo compro algo me hago cargo Lo dejaría tirado yo No lo podría empezar a armar Me preocupa muchísimo que a este veo más parecida Muchas cosas Sí No, no, ella no era una opción Mucho menos te lo podían armar desde allá No, es lo que te digo Compren lo armado Lo único que te digo Compren lo armado No, igual ese no se puede comprar armado No te sube por el ascensor Son unos muebles incómodos Sí, pero hay que tener Hay que tener como una herramienta especial Escuchame una cosa Los mismos que te venden el mueble ¿No hay un servicito? Te lo llevamos desarmado Te lo armamos en el lugar Es totalmente impersonal Vos sos armador Yo he armado O sea, pues sí soy armador Sí Pero más allá de eso Pikachu He armado No soy espectacular Me mando cagadas Tengo que desarmar y armar de vuelta muchas veces Sobre todo porque son esas cosas que decís Parece muy intuitivo Es como, bueno, sí Son tuerca, tornillo Exacto Fácil Pero tiene como una piecita Que no estoy seguro Si va para este lado o para el otro Exacto Entonces ya eso ya me desconcerta Y además cuando tenés ansiedad Me cés a poner cosas Y después te acuerdan Que no hay cansan Que no van en cualquier lado A mí me sobran piezas La otra vez Para le vendí Y esto, yo soy de esas De las que si puede no usar todas las piezas No las usa Tengo un pibe que se fue a México Me vendió su mesa Que es de vidrio Pata de madera Y me dijo Mira, en esta bolsa van unas tuerquitas Que tenés que ajustar con esta cosa Y cuando yo armé Quedó la mesa Y dije Pará, quizás no tengo que ajustar Y yo nunca las ajusté Y ahora hay una pata que se me está abriendo Pero ya está Porque ya no sé dónde están las tuercas Y no sé dónde está Estoy muy en contra de las mesas de vidrio Estoy en contra de la mesa de vidrio No vean la mesita del comedor Entonces ¿Qué? No, la gente tiene la mesa del comedor de vidrio Sí No, hay una película española Ah, una peli A mí no me gustó la película Pero más allá de eso Es una La cuento muy breve Es una película Se llama La mesita del comedor Ella es grande Acaban de tener un pibe Después de haberlo buscado mucho tiempo Y haber fracasado muchas veces en esa búsqueda Ay no ¿Es de terror? Sí Ay, ya sé que se va a tratar Pero seguí Y sí ¿Es lo obvio? Y sí Y sí La cuestión es que es rara Porque arranca medio comedia Van a comprar una mesita del comedor Del chabón Su discurso es Quiero esta Y ella le dice Esa mesa es horrible, boludo Mirala, es muy fea Y es una mesa que tiene como una estatua Que sostiene así un vidrio Y arriba de mesa de vidrio Y él le dice Escuchame Decidiste el nombre del pibe Decidiste donde vivimos Decidiste la decoración de toda la casa O sea Decidís todo vos Todo el tiempo Una cosa te estoy pidiendo Una cosa te estoy pidiendo Pero justo esa mesa de mierda Me estás pidiendo Es lo único que te pido Y entonces al chabón se le empieza a jugar Todo su orgullo y masculinidad En esa mesa de pija En esa mesa de mierda Que fea aparte Que fea Es una estatua Sosteniendo un vidrio Y el vendedor le dice Tipo no Es una estatua inspirada En un diseño romano De no sé qué cosa El vidrio es indestructible Y le hace mucho énfasis En la calidad de la mesa Y todo eso Claramente la mesa es una poronga El chabón arma la mesa La mujer se va al supermercado A comprar unos vinos Porque va a venir a comer El hermano de él a la casa Y le van a presentar A la novia nueva Y no sé qué cosa Perdón Es una película Es una película No puedo creer que sea una película Es una mesa Para mí igual es un corto O sea Es un corto que se le fue de las manos Para mí era para corto Ok Pero bueno No importa Continúa Lo hicieron película Y en el medio Él sufre un accidente doméstico Que involucra a la mesa Y aparte No cuanto más Porque es un horror No la vean No la vean Porque Es un horror ¿Pero todos mueren con la mesa? No ¿La mesa los mata a todos? No No todos Ay no Qué bien Es una guerra Es una guerra Historias de vecinos A ver Alguien dejó este cartel Querido vecino Hay tercero B Por favor Dejad de discutir Gritando Todo el edificio Está al tanto De vuestros problemas Gracias Sí Pone Postdata Pedro tiene razón Una suegra No debe meterse En una relación Entre Entre Entendemos Que está estresada Por lo de su amiga Raquel Pero ella se lo dijo Cuando dejó a Mateo Por Ricardo Sabía todo Sabía todo Ayer me pasó eso mismo Es muy gracioso Alguien está meando Perdón En mi edificio Hay un perro Que está meando en el edificio El orgullo que me da Que no sea el mío Ay qué lindo Amo cuando hay un problema Y no soy yo Y todos te miran Y mi perro ¿Estás segura que no es el tuyo? No estoy segura que no es el mío Perdón Porque siento que valoro de más No formar parte De los conflictos Alguien está dejando Y vuelven a mandar El mensaje al grupo Chicos Es la tercera vez que hay Está meada la planta O sea Alguien Por favor Contra a su perro Y yo digo ¿Quién carajo es? Si no te das cuenta Que el perro me da Para mí sacan la planta No Sacan la planta Boludo Es un perro Va a mear donde pueda Pero está del lado Adentro del edificio Trata de Bujalo al perro Y que no me Mientras entendés Sí Pero si es una planta Saca la planta ¿Qué ibas a decir? Perdón No Me pasó ayer Estuve toda la tarde Tratando de entender Que pasaba en algún departamento De abajo Y en un momento Pensé en ir a tocar el timbre Porque ya era mucho Pero Alguien de mi edificio Estuvo toda la tarde Cagando a pedos A otra persona Que entiendo Que era un niño o niña Porque le decía Todo el tiempo Te vas a ir con tu papá Y la amenaza era Te vas a ir con tu papá Toda la tarde A los gritos Mal Y en un momento Dije como ¿Qué hago? Voy a tocar el tiempo ¿Y? No Obviamente no hice nada No Tenés que hacerlo No Porque no hay forma De saber dónde es El departamento Tengo que tocar todos los timbres No sé Yo medir la acústica Dónde va el sonido Dónde vienen No tengo idea Quién es el vecino Pero me está muriendo loco Pasillo por pasillo Pobre ese crío igual No Me está muriendo loco Este tema Que se siente identificado Que lo diga ¿Por qué nos afectan Situaciones pequeñas De una manera incontrolable? Uy yo sé Una amiga te cancela un plan Se activa una llamada De dolor en el pecho Te sentís rechazada La tenés cuando Bueno Un compañero de trabajo Te hace un chiste Sin malicia Se te activa una vergüenza Se te activa algo Tu pareja sale Y te activa una sensación De abandono Viste cuando La sobrereacción Algo que es chiquito O che O un asado Ah no te avisamos Porque querés Me llegaron afuera No me quiere nadie Bueno Esto es porque El niño que vive En vos Todavía tiene heridas Abiertas Es un gran tema Lo podemos hablar Con Rolón Si recontra Pero me gustó Como anticipo Para mañana Viste cuando Debería sentirme Mucho menos Dolor del que siento Por algo Entiendo que es una brudez Pero me está matando Es bastante de lo que Se trata envidiosa Claro La serie Ah yo la empecé a ver Una niña con heridas abiertas Muy muy claras O sea Que después está toda la vida Tratando de sanar En su vida adulta Esas heridas de la infancia Es como bastante claro Si ¿Puede ser un spoiler? ¿O no? ¿Qué? 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 Es un buen tráiler Creo que es el primer capítulo Yo creo que es el primer capítulo Yo creo que es el primer capítulo Igual no te expliqué Cuáles son las heridas de la infancia Pero Claro Es un re buen tema De conversación Bueno Lo tiraba para mañana Yo soy el veneno de esa gente ¿Por qué? Porque yo no soy así A mí no se me disparan Mega reacciones Por cosas chiquitas No son reacciones Son mega sensaciones Bueno Te veo mal Te veo súper angustiado Por algo Que para mí es muy chiquito Y yo te voy a decir como No es para tanto boludo ¿Qué te pasa? Está bien Con toda tu empatía A mí me pasa Perdón Que por Por esa boludez Situaciones de De la infancia No sé Un momento de separación De mis viejos Y de la manera que yo Me enteré Me di cuenta Haciendo terapia Y eso que Ahora cuando hay algo Que yo no sé O que me estoy quedando afuera O no me están contando A mí se me activa Una emoción violenta Que es de esa nena De 11 años Que se enteró De esa manera Que los padres Estaban separando Entonces ahora Pero después de mucho tiempo Te das cuenta Yo no Y terapia Y terapia Pero ahora lo registro Cada vez Igual no significa Que lo deje de sentir Lo siento siempre igual Pero está bueno Pero está bueno Porque vos te decís Bueno para no son mis padres Es simplemente Que no sé Yo ligera No me dijo Que iba a hacer No sé qué Listo Chao Para eso sirve la terapia Justamente para si vos lo entendés Bueno pero es muy doloroso saber Y darte cuenta Que no vas a poder dejar De desactivar Esa emoción violenta La vas a seguir sintiendo Sí pero cuanto más Lo único que te queda Se va desactivando Para mí Para mí lo único Que te queda Es controlarlo La angustia está igual Puede ser Está bien Pero cuando más Pero cuando más rápido Identificás Ah esto Me duele Pero no es lo que está pasando Se me activó esto Me sirve para empezar A analizarlo A ver cuál es el ¿Te acordás De lo que hablamos con Rolón? De qué tamaño Tienen las cosas En realidad Igual es genial la terapia La terapia es buenísima Porque Lo que estás diciendo Es che No sé Yo me quedo No sé No me contaron algo Y digo Una sobrereacción Claro Y vos en tu mundo Interior es Che no me contaron algo Punto Tu cerebro va Tus viejos Vos tenías No sé qué Se pararon No te lo contaron Es terrible Y es bárbaro la terapia Es buenísimo Es muy buena Tu terapeuta Vinculado con la La falta de reconocimiento Que De que el otro te vea Que el otro Te reconozca Te registre Para mí tiene que ver con eso Y más allá de lo del niño interior El otro día Escuché una historia Obviamente Un video Que Me parece que en muchos casos Me gusta ya Ya En muchos casos Se parece Escuchá Es una historia Sabes de quién Parece que duró más de un minuto Es una historia De Jorge Bucay Escuchá Es muy cortita Tiene que ver con Un día se encontraron Tenía buenas historias Bucay La bronca y la tristeza Se encontraron Fueron a jugar juntas Se metieron En un estanque Se metieron en un estanque A jugar La bronca obviamente Siempre mucho más atolondrada Y apurada Salió de la pileta Se puso la ropa Y se fue La tristeza Al darse cuenta Que se quedó sola Decide salir del estanque Sale del estanque Se va a poner la ropa Y se da cuenta Que la bronca Se llevó su ropa Y que Y no le quedó otra Que ponerse La ropa De la bronca Entonces La historia O la moraleja Es que muchas veces La tristeza Está disfrazada De bronca Y va por la vida Enojándose Por un montón de cosas Pero en realidad Lo que esconde Lo que hay abajo Es tristeza por algo Es lindo eso A mí me gusta Termine No, pará No te vayas Tengo haste No, pero Es una vez malo De frustración Agangó medio ternura Como si tuviera ocho años No es tan buena Al estanque Me parece que muchas veces Pasa eso Y es más Cuando vos estás en un laburo Estás en la calle Estás en la vida Y ves a una persona Que se enoja constantemente O pasa eso Que probablemente Tenga una cuota De frustración O de tristeza Adentro Eso seguro Si estás enojado Todo el tiempo Algo tenés que resolver Eso es verdad Lo que siento Es que lo tiene que resolver Esa gente Yo no sé si tengo ganas De andar por la vida Siendo comprensivo Con todo el mundo O sea Si te comportás como un forro En la vida Y arreglate Hay días y días Días que te agarra más comprensivo Y diga que te Puede ser Pero por qué tengo que esperar A que vayas a terapia Y que resuelvas todo tu quilombo O sea Dejá de ser un forro O sea Dejá de contestar mal Dejá de hablarle mal a la gente Como ¿Por qué tengo que yo esperar A que hagas todo tu proceso? O sea Resolvélo No sé Entiendo igual Los motivos Y entiendo que Atrás siempre hay algo más Que nadie es solamente un forro Y es más Yo creo que también No solamente sirve Para comprender A quien Ve de afuera A alguien que tiene bronca Si no Si vos por ejemplo Estás sintiendo Bronca Cada dos por tres O te das cuenta Que te enojas más De lo normal Quizá está bueno Detenerte a pensar Che pará Por ahí pasa algo Hay una tristeza O algo que estás sintiendo Dentro Que es lo que te hace A la primera de cambio Reaccionar de una manera Desmedida O agigantar cosas Que no son para tanto Si La gente que tiene problemas De manejo de ira Bueno Es un tema Pero eso capaz Tiene que ver Con mucha data anterior Tenés que conocerte mucho Pero ahí yo estoy de acuerdo Con Harry Me parece que Muchas veces Hay algo de la victimización No de por ejemplo Yo te hablo como el orto Porque en realidad Mis viejos se pararon Eso es un material Que uno tiene que manejar Consigo mismo Para mejorar Lo que vos tratás De resolver Frente al otro Si te portás como un pelotudo No vas justificando Mirá acá el psicólogo Me dijo ¿Entendés? Creo Y después por otro lado También internamente Hay algo Yo lo siento Podría tener una creencia Al igual De como No para Abandonado por mis padres Exacto Te puedo contestar como el orto Bueno Muchas veces sí Pero digo Eso te ayuda a entender al otro Si tenés ganas de entenderlo Sí Ahora el otro Ey hermana del medio Ahí está Hermana del medio Perfecto Hijo único Acá Hijo único Perdón Esto es mío Bueno sí Llegaste tarde Nada más Pero sí me enoja Porque una mascota Una vez Hola ¿Cómo están? Bien Cuando yo era chica Era una niña muy muy sensible Y mis padres eran muy Harry Y me decían Bueno Estás bien No es para tanto O sea lo decían Como para desdramatizar Las situaciones Y es el día de hoy Estoy medio del culo Y alguien me dice Bueno No es para tanto Plaga Piña A lo vinchola Claro Lo peor de vos Cada uno tiene su Relajada Y la otra Y la otra también No estoy diciendo No es por vos Te juro no es por vos Es más por una compañera Que teníamos Que hacíamos humor con eso Que es Hay momentos Donde tenés que dejarle Echar la culpa A la separación De tus padres Ah bueno Por supuesto Dos compañeros Exacto Hay cosas como Situaciones de violencia Situaciones de traumática O perdiste a alguien Son heridas más difíciles De curar Pero la separación De tus padres Quizás fue en forma traumática Por eso no es con vos Súperalo Súperalo como lo superamos Todos La separación De nuestros padres Hay un momento Y bueno Él dice lo mismo Con respecto a la muerte De los abuelos Yo quería decir Súpera la muerte De tus abuelos Se van a morir Es el termómetro De cuánto te duele Yo le voy a seguir Echando a la culpa A la separación De mis padres Porque generaron Esa grieta En mi espíritu Que me va a acompañar El resto de mi vida Yo cada vez No se supera Está la marca para siempre No, lo estoy tratando No es culpa de tus padres Sí Claro que sí Ahora A veces es mucho más traumático Que sigan juntos Es mi responsabilidad Que es lo que yo hago Con esta herida Que me causaron Cuando yo era pequeña Ahora la herida La voy a tener siempre Y no voy a superarlo Igual te dejan herida Los padres Siempre Cada uno Cada uno nace De una manera Eso viene Genético Viene con lo que estamos ¿De un repollo? ¿Cómo? Sí Dios ¿Sale con fritas? Vos escuchás Cigüeña Vos nace la cigüeña Vos nace la cigüeña Llegás Tenés tus temas ¿Cómo te crían tus padres? Todo el contexto De la coyuntura Te genera heridas Te saca otro Bienestar Heridas Cosas Como todo Después del momento A los 30 años Lo que vos hagas con eso Cada uno hace lo que puede Pero digo No podemos echar la culpa Porque hay cosas traumáticas Muy Y es verdad que cada uno Puede vivir la separación De su padre Como un trauma Lo que te digo es No, no Yo lo reentiendo eso Yo no estoy diciendo Que no te duelo Que no sea un trauma Lo que te digo A los 30 años Ya tenés que hacerte cargo De tus temas ¿O no? Sí, no Yo no creo que sea Un trauma Ustedes son De tener 80 años Y no decir Mi viejo se pararon No, pero para mí Son dos cosas distintas Una cosa es De dónde viene el motivo Y otra cosa es Hacerte cargo de otras cosas Yo no creo que siga siendo un trauma Yo no me puedo hacer cargo de eso Sino que determina Por ahí Cosas de tu forma de ser Porque cuando vos eras chica Como que te pasan Algunas cosas Que van determinando Obvio ¿Entendés? Parte de tu personalidad Eso está comprobado No es que es una opinión Eso está comprobado Lo que te digo Es que haces con eso Hay gente que está todo el tiempo Con mis padres Bueno, ya está En momentos de Tu padre se pararon Si yo arreglo Para tomar un café con vos Llego 10 minutos tarde Y vos me haces Toda una escena terrible Porque a vos una vez Te dejaron en el jardín esperando Entonces te quedaste traumada Con la llegada tarde Y no sé qué Como, y no sé, amiga Arreglate La verdad O sea, qué sé yo Llegué 10 minutos tarde Pero eso también tiene que ver Un poco En catequesis fue ¿Cómo me saca el tema? En catequesis Cuando quieres ser hirviente Fue en catequesis En catequesis, sí Y vos entendiste Que Dios Llegó tarde a tu vida Dios nunca se fue de mi lado Mirá lo que te digo Entonces Porque mi mamá no estaba Entonces tu papá No era Dios Este es otro de los temas Este es un mensaje para vos Te dejaron en heridas Un 20 de julio Cuando no existía WhatsApp No existían Este tipo de comunicación instantánea Que tenemos ahora Me despierto de la siesta A las 8, 7 de la tarde Ponele Y salgo a ver A dónde se juntaron Porque no No nos habíamos puesto de acuerdo A dónde se juntaron Buscando por todo el pueblo Dos horas A ver dónde se habían juntado Y me los encuentro Todos contentos Y no se habían dado cuenta Que yo no estaba No Mi pobre angelito Te hicieron mi pobre angelito Que yo no estaba Eso es terrible Macalister Eso sí Hola perros Buen día La realidad es que La ira O el enojo Tiene mejor prensa Que la tristeza Y en una sociedad Donde no nos enseñan A gestionar nuestras emociones Es muy probable Que pase todo esto De lo que están hablando Entonces como papás O como para las nuevas generaciones Es que importante es El aprendizaje De gestionar Las emociones Claramente ¿Verdad? Sí En el colegio Nos tendrán que enseñar eso En vez de la regla De tres simple Que no lo usé en mi vida No, no En los padres En tu casa La regla de tres simple No, la de tres simple La resumió Pasan tus padres Y separaron La división con coma No sirve No, yo lo resumí así Pasaron un montón de cosas más Pero no Le chupa un huevo a la gente Lo que me pasó a mí En mi infancia Pero te digo Que de algunas cosas No me puedo hacer responsable Si me puedo hacer cargo Exacto eso Pero yo estoy 100% de acuerdo Pero no es mi responsabilidad Lo que me pasó a mí No Lo que hicieron conmigo No, pero es tu responsabilidad Que vos haces con eso después Claro Claro No, y a veces Hace lo que podés Te tomo el mismo ejemplo Que le digo a ella Y a veces hace lo que podés Y no va a manejar bien Y puede pasar también Te digo el mismo ejemplo Que le digo a ella Pero con lo que Contaste vos Si me lo permitís Si no, no lo uso ¿Le permito? Sí, permitís Si yo tengo ganas De charlar con Sofía Una cosa Y vos justo te das cuenta Que estamos hablando De conversar con vos Que feo Digo, no tengo por qué Contarte lo que estamos Hablando con ella Porque vos tuviste Un trauma de la infancia A eso vamos con manejalo Digo, o sea Si vos tuviste un quilombo Con eso Y te hace enojar Jodete O sea, yo no tengo por qué Contarte lo que le estoy Contando a ella Yo le estoy contando Una intimidad a ella Que se la quiero contar a ella Bueno, eso está bien Y de hecho ha pasado Y entendí Entendí Cuando vos no nos querés contar Qué es lo que vas a hacer El fin de semana Que me da un abrumco ¿En serio? Respiro y digo Sofía no quiere que te cuente Yo por mí te cuento Y ahí me pregunto Lo que nos enseñó Gabriel Que es ¿Por qué me enojo? ¿Qué me parece Que me merezco Que no me están dando? Entonces hago un recorrido De un análisis Y digo No es tan importante Lo que le pasa Al pelotudo de Harry El fin de semana Le chupa un huevo Hay veces Hay veces que no sé si es Todo por la separación De tus padres Yo ayer estaba con un amigo Me dice No, no, no El otro día tomé Mucho Mucho fernet ¿Cuándo? El sábado Un asado Y lo primero que dije Fue No me avisaron El sábado El asado Y ya me empecé Cuando me empecé a angustiar Le digo Ah, ¿Este un asado? Me dijo Sí, vos estabas Me dijo Digo, ¿Es verdad? Sí, por supuesto Le dije Sí, claro ¿Entendés lo que te digo? Ustedes estaban muy mal Es que no sé si te acordás Pero claro Tus padres también se separaron ¿Te acordás? ¿Por qué te afectó la memoria? ¿A qué edad se separan tus papás? ¿A qué hora? A las seis ¿A qué edad? Por eso yo no hago programa A las seis de la tarde ¿Qué boludo? ¿A qué edad? ¿A qué edad de ellos? ¿A qué edad mía? ¿Tuya? 25 años Lo cual a veces es peor Ah, grande Sí, pero a veces es peor Boludo, bastante grandote Sí, un boludo grandote Que es peor Porque vos estás ahí Y, bueno, no voy a No voy a entrar en ese tema Es tarde para trauma Es tarde para trauma Pero a veces es verdad Que de chico te deja una herida Sí Pero de grande Te pasan otras cosas Vos estás de grande Y estás viendo sufrir A tus padres Y es horrible también Ah, eso es cierto No, no No, no Pero digo, pasa eso Siempre duele Y cuando estás grande Cuando es malo, qué sé yo Estuviste acostumbrado Toda tu vida Ver a tus hijos juntos Y decís No, pará Ey, duele igual Sentís la responsabilidad De acompañarlo Y en una separación No sé Desde otro lugar Sí, claro Entendés mucho el dolor Y es raro Porque hay algo No te digo de amistad Nunca a veces hay esa amistad Entre padre e hijo No, pero tenés que acompañar Como adulto Algo que tiene una posición extraña Con los amigos de Ford Compartimos la primera canción De la mañana Ford Ready for more Y arrancamos con un poco de En vivo A 20 años No 30 A 20 años Es decir Fue hace 10 años Un poco de A rodar mi vida Fito Paez Esto fue En Fue en un disco Ya 20 años Después del amor Que fue 10 años Antes de esto Leo, ponelo Querido Estos bachos son tuyos Me hacía tarde Ya me iba Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando me di vuelta Estaba vivo Vivo para siempre De verdad Hoy compré revistas En el centro No pensaba en nada En nada más Y caí que al fin Esto es el juego Muy bien Un poco de tierra en el patio Todo empieza siempre Una vez más No Y a rotar 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 Mi vida Y a rotar 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 Mi amor Yo no sé Dónde va Yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va pero tampoco creo que sepas tú Yo quiero salir Yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Si mi corazón triste pudo ver la luz Si hice más liviano el beso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao hasta mañana Ya no sé dónde va Yo 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 no sé dónde va pero tampoco creo que sepas tú Yo quiero salir Yo quiero vivir Ah no Y quiero dejar una suerte de enseñar Si mi corazón triste pudo ver la luz Si hice más liviano el beso de tu cruz Nadie tiene a nadie Yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao hasta mañana 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 Nos hablas Te respondemos Nos escuchás Te acompañamos Perros de la calle Cada mañana Por Urbana Play El tráfico de la ciudad Hay un camión El camión se subió a la vereda El La Copa Libertadores esta noche Y el tránsito está liberado en Rabanal y Portela También después de un accidente También después de un accidente La Copa Libertadores esta noche ¿Sabías que con tus tarjetas de crédito Superbiel tenés 12 cuotas sin interés en Mercado Libre? Ve tú ¿Cuál es la tarjeta que tiene los mejores ahorros? La del Santander ¡Correcto! Vení con tu sueldo a Santander y disfrutá de los mejores ahorros Es el momento de cobrar tu sueldo en Santander Porque tenés cuenta y tarjeta gratis Y los mejores ahorros en supermercados, farmacias, indumentaria y más Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A.C. No responden en exceso de su integración accionaria Una aventura increíble Es hora de que el King se haga cargo del trabajo de King Maní King Presenta Maní Lord of the King Seguí la serie animada en nuestro canal de YouTube Maní King Maní sin piel tostado libre de gluten Maní tostado con cáscara Pasta de maní libre de gluten Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos Un combo de café con leche más tres medialunas Con 20% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos en YPFFull.com Volvamos a lo esencial A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo La del Sallé de la Serenísima La que te nutre todos los días Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas A un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer La leche fresca es esencial La leche fresca es la Serenísima ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría Su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo Porcentaje determinado considerando ahorro de energía colabado Agua fría contra agua caliente Conforma información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas Alerta 365 Del 23 al 26 de septiembre Disfruta en Mostaza Un descuento épico 50% off en Mega Épica Huevo Con doble huevo y su riquísimo pan de papa Es muy fácil Descarga tu cupón en la app 365 Y canjealo en todas las sucursales Mostaza del país Ahorra más que nunca con 365 Ver bases y condiciones en 365.com.ar Ahora que hay una nueva Argentina Lo tuyo es tuyo Regulariza tus ahorros sin tope y sin costo También podés incluir otro tipo de bienes Es el momento de convertir tus activos en inversión O en lo que siempre soñaste Regulariza tus activos en afip.gov.ar Un nuevo comienzo para un nuevo país MedDazer es la herrería industrial líder para tu hogar Comercio o industria Herrería de obra Muebles para tu casa Instalaciones comerciales Estructuras, galpones, tinglados y mucho más Ingresa a www.meddazer.com.ar Y conocenos MedDazer 35 años creando eso que necesitas en metal ¿Vas a viajar? En coris.com.ar está la asistencia médica que necesitas Coris Asistencia al Viajero En las buenas y en las malas mucho más Estamos en EX Arroba Urbana Play FM Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Estamos mejorando la productividad agrícola mundial Y también mejorando la biodiversidad Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores Y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero Estamos camino a una mejor administración de recursos Y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible En Corteva Estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores Para nuestros consumidores Y para nuestro planeta Estamos presentes siempre Corteva Sigamos creciendo Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponele Plavicón Llegó la evolución ejecutiva Sanela Cruciar X1 Diseño moderno y tecnología avanzada Para recorrer la ciudad Con estilo y agilidad Sanela Cruciar X1 Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% de virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable Sí, la marca número uno de limpieza Ahora también desinfecta Quilmes presenta El sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Querías esa aspiradora robot Y con las 12 cuotas Sin interés que tus tarjetas Superbiel Te ganen cualquier compra de mercado libre La compraste y el que dejó de dar vuelta Fuiste vos Pedí tus tarjetas bonificadas En Superbiel.com.ar Cartera Consumo Banco Superbiel SACUIT 3-5-0-0-0-0-5-1-7-9 Reconquista 330 Cabo Válida El 1 de septiembre de 2024 El 31 de octubre de 2024 Más información, condiciones y limitaciones Aplicables en Superbiel.com.ar Protege tus paredes de la lluvia Con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponerle Plavicón ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tucelu, cuero, metal Y un montón de superficies más Guau Sifultrabrillo Mucho más que limpio La Cardeus Celebra sus más de 150 años Manteniendo su tradición de calidad Con su promo aniversario Disfruta 12 cuotas sin interés Hasta 55% de descuento Y envío gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Calidad desde 1873 Cumpleaños son partidos Son la previa Si se pica la pedimos en Picadeli ¿Cuándo no es C? Picadeli ¿Cuándo no es C? Picadeli ¿Cuándo no es C? Picadeli En Santander Sabemos que nuestro compromiso Es con vos Es hoy Apoyando la educación Desde nuestro lugar Con becas para estudiantes Universitarios Y personas en situación De vulnerabilidad Capacitando en educación financiera A los estudiantes De primaria y secundaria Es hoy Invirtiendo en nuevas Y mejores tecnologías Que lleven nuestro servicio Al siguiente nivel Es hoy Transformando nuestras sucursales Para hacerlas cada vez Más innovadoras Más cómodas Y cada vez más tuyas El compromiso Es hoy Conocé más en Santander.com.ar Santander Es el momento Los accionistas de Banco Santander Argentina No responden en exceso A la situación accionaria En octubre Viví el teatro Llega el final de Tutsi Sí La comedia que bate Récords de público En sus últimas semanas Tutsi Se despide Para siempre BBVA Presenta Nico Vázquez En Tutsi Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Lola Membrives Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Subite a on De Acción Energy Siempre en Kentucky Octubre La última oportunidad Para ver a Nico Vázquez En Tutsi Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves Uy, esto me encanta Hoy Galicia y Visa Nos enviaron Un desayuno de Starbucks Y nos contaron Que pagando Con la tarjeta de crédito De Galicia Visa Desde el C Luz sin contacto O sea, contactless Ahorras un 40% Visa con B corta Visa con B corta Sí, sí, sí No parecía que era Galicia Y Visa Buenísimo Está contento Visa ganó BLC Sí, señor Ahorras 40% Todos los días En Starbucks Paga con tu celular O smartwatch Con tu tarjeta de crédito Galicia Visa Desde tu billetera digital Para disfrutar Tu café preferido Pagando rápido Fácil Y seguro Gracias a Visa Galicia No dejes pasar Esta oportunidad De disfrutar Más por menos Espectacular Riquísimo Vos cuando vas a Starbucks ¿Qué nombre decís? Evelyn Sí, sí Y con Y Lo aclaro No me cambian nada Del café preferido Es la oportunidad Para tirar otro No, no seas un nombre incógnito Mete oro y llorro Cualquier cosa Es tu momento De que te llamen como te gusta Es para otro día Vamos a hablar Tengo el gusto De presentarles ahora ¿Podemos agarrar el desayuno ya? Agarradio Excelente Tengo el gusto De presentarles ahora Alguien que El otro día hablamos acá Porque les conté Que vi la película De Una de las agrupaciones Más importantes De los 90 Sí No estoy hablando De Nirvana No estoy hablando De Soundgarden No estoy hablando De Percham Estoy hablando De una banda Que vino a la Argentina Y fue un furor Pero tenés que haber estado acá Para recordarlo Guns N' Roses Estuvo bien Y no es mala banda Pero estoy hablando De alguien que Es mítica Que es una leyenda Que son Los Locos Mía Claro que sí Claro que sí Y ahí lo estoy viendo En el Zoom El que no lo va a escuchar A su creador Que un poco Viendo la película Entendí también Su rol De él fue la idea Esta banda Que según la película Él me va a decir Si fue así Ahora lo vamos a saludar A Javier Font Que es el fundador Bueno En la película Te cuenta un poco Ese verano De 1984 En Ibiza En donde va surgiendo Los vestidos Las cosas Todo este grupo Casi descontrolado Te diría Viviendo en una casa Y que en el cumpleaños De Freddie Mercury Se presentan El boliche más importante Del mundo En ese entonces Y ahí arranca Después de la historia Te cuenta Bueno lo que pasó Con la banda Y todo eso Pero yo recuerdo Perfectamente acá En Ritmo de la noche Tinelli En los 90 No, no Una cosa Fue realmente furor Lo recuerdo perfectamente Y bueno Y estamos con su creador Javier Font ¿Cómo le va Javier? Buen día Andy te saluda Hola, ¿qué tal? Bueno, para vosotros Buen día Para mí Ya es tarde Ni he comido Y además tengo al grupo Que va a una gira Ahora de un bolo Que tenemos Y se han quedado En el aeropuerto Con un retraso De dos horas Pero bueno Aquí estoy Con ganas De hablar con vosotros Qué bueno Eres Andy, ¿no? Supongo Sí ¿Dónde vivís Javier? ¿Dónde estás? Estoy en Barcelona La base mía Y del grupo actual Que llevamos ya 15 años Con esto Fuera de los 40 Que llevo yo Estamos en base En Barcelona Siempre La gente piensa Que en Madrid O en Ibiza Pero yo soy Natural de Barcelona Catalán Sos catalán Qué lindo Qué lindo Javier Bueno Mirá La verdad que Participaste un poco En el guión De la película La viste Estás de acuerdo Es más o menos Cuenta algo de la historia Que está real ¿Cómo lo ves? Bueno Hay mucha ficción Y está mal Y está mal que yo Lo mate Un poquito Porque Ni tantas drogas Ni tanto sexo Ni tanta orgía Hay mucha orgía A mí me parece un exceso de orgía Dije ¿Cómo puede alguien? Claro Demasiada orgía Te cuento A ver Yo tuve relación Con el 70% De la banda Pero yo En eso soy bastante moro Y yo todas mis relaciones Las quería para mí Soy muy egoísta Y esto lo digo Lo relato En mi libro Que hice Con Ernesto Rojas Suárez Que es un amigo mío cubano Esta vida de Locomía Y aquí se explica un poco la verdad Estamos preparando ahora El libro de Locomía Con toda la verdad Para que la gente entienda Que la película De la cual yo estoy encantado Y con el actor Que me ha representado Claro Te hizo Denver hizo de vos La casa de papel Y el exmarido Jaime De Bárbara Rey Que es Jaime Lorente Y a mí me sorprendió Gratamente Yo lo conocí en el plató No tuve la suerte Que tuvo Mi exrepresentante En estar tres días Con el actor Que además creo que es argentino Que lo hizo Y lo representó Pero la verdad Es que estoy encantado Tal y como ha trabajado Este hombre Se ha tenido que besar Incluso Que está teniendo problemas Por las redes Con otro chico De los actores Porque obviamente No pasa nada ¿Qué problemas está teniendo? ¿Qué problemas? No pasa nada Pero sí que está teniendo problemas Porque vienen los homofóbicos De turno Y el tío está indignado Y en redes Defendiendo que Que ya está bien Que estamos en el 2024 A punto de entrar en el 2025 Y que ya el mundo ha cambiado Entonces en la película Retomando Ni tanta orgía Ni tanto droga Porque yo además En aquella época Era bastante simple Yo no he bebido alcohol En la vida No he fumado en la vida Y las drogas Las justas Y en aquella época Por no decir nada Porque dos porros Me he fumado No, no, claro Fuera de esta ficción Y que es verdad Que lo que a mí me impresionó De la película Y me gustó Es que relatan De una forma Tal y como fue Esta tribu urbana Que éramos más que Un grupo musical Éramos un grupo de amigos Gente que estaba Empezando Su plena juventud En una isla Como era Ibiza Con la libertad Que eso representaba Y al final Termina la película Tal y como está A día de hoy Yo el grupo Lo sigo teniendo Por muchos años Soy dueño de las patentes Hay ahí mucha ficción Porque yo Ni llego tarde Aparte que no me drogaba Cantaba más De lo que dicen En la película Y no he tenido Tanto derecho a corte Pero dejé que El guionista Tuviera la libertad De entender Una ficción Como ellos quisieran Gracias a Dios La serie documental Que si hice Y firmé hace dos años Como Avistar Plus La de Movistar Plus Esa es muy real Porque hablamos Todos nosotros Pero que es lo que sucede Con En la vida real Con el nombre De Locomía Ese juicio Que en esta peli Que está en Netflix Está basado un poco En la historia De la pelea Por el nombre Locomía Si el representante José Luis Gil Se lo queda Él también lo llevó A otro lado Pero la idea es tuya Y lo fundaste vos Todo eso ¿En qué quedó? ¿Vas a comer Con José Luis Gil O cómo es? No, para nada Pero este señor Trabajó para mí Hace 36 años ¿Vale? Y a día de hoy Lo vi en la Premier Que ni nos cruzamos La mirada Yo llegué En una limusina blanca Con mi grupo actual Que repito Lleva el que Menos 15 años Conmigo Y obviamente Cuando yo le cedí En el año 94 Hace casi 40 Le cedí La marca Por 5 años Una sesión De marca No es un derecho Que te queda por vida La marca es mía De hace 36 No solo tengo Reclistado A 41 Como grupo Músico vocal Sino que la tengo La 38 Para hacer cine Bien, bien, bien Si no tuviera las patentes No se hubiese hecho Y los locos mías Que están ahora Son locos mías De ahora Y Manolo El francés ¿Dónde están? Vale Francés Desgraciadamente Falleció Hace poco tiempo De hecho Le hemos dedicado Porque honrar Honra Y yo soy un tío Muy educado Que amo Y quiero A todos mis dragones Esto lo hemos hecho Para francés Y las fans Que todavía lo quieren Y lo recuerdan Sí, lo amo El francés Tus grandes éxitos Y hemos hecho una cosa Cantada por la agrupación Actual Sin ánimo de lucro Porque es completamente Un ejemplar gratuito Que yo lo regalo Con el nuevo disco Que ahora saldrá pronto En plataformas De Llorar Bailando Y de mi agrupación Mira que guaposo Mira Los nuevos dragones Amo el nombre Llorar Bailando Es muy bueno Llorar Bailando Y además El disco El disco Yo os lo haré llegar Porque pronto Vamos a estar en Chile Vamos a ir a México Y por qué no venís acá Argentina es un sitio Que yo lo tengo Argentina también Porque Argentina Para mí fue el principio De Latinoamérica Fue la puerta Antes que México Y tengo recuerdos Muy grandes Y bonitos Del ópera Y de las fans Que en aquella época Quisieron tanto A la banda Que vieron en aquel momento Hay algo que cuenta Hay algo que cuenta La peli Que no sé si es verdad Perdón Sofi Tiro esto Y después vas vos Que es Pero que es importante Porque en la ficción Termina Este representante Que es parte Por lo menos De esta peli Después claro Por ahí con el paso del tiempo Ya quedó atrás Pero en ese momento Le dice a Javier Y sabes que Tu sexualidad Nunca me importó Y quizá en unos años Le dicen la ficción A nadie le vaya a importar esto Como que Como haciéndole un guiño Para ahora Que en realidad Lo que dice Javier Es que sigue importante Porque salen homofóbicos En las redes Ahora lo loco Pará Lo que te iba a decir Es que me acuerdo Cuando vino acá Los gritos de las mujeres Era una cosa ensordecedora Tipo los Beatles Y claro Y en la película Te cuentan Mirá No había ninguna chance De que sea heterosexual Alguno Que no tenía importancia O no lo sabían O era algo de la agrupación Que che No digas nada Como pasa en la peli No digas nada Porque nos va a sacar las fans O no importaba Las mujeres Gritaron igual Que sabían que eran bisexuales O lo que sea Escucha Pero esto Eran marañas De nuestro representante De hace 36 años Claro Me explico O sea Yo mi condición sexual Lo he dicho mil veces Yo nunca he salido del clóset Porque nunca he estado dentro Mi condición a los 17 La asumieron en mi casa Entendieron Que yo era un tío Muy hombre Porque al final Yo digo El pobre actor Jaime Lorente Ha tenido Que sobre hacer Actuar Una forma De pluma Que vos no tenés Claro Que yo no tengo Que yo no la tengo Fumando Yo nunca he fumado Un cigarrillo Y un porro Uno en mi vida Quiero decir Que no era tan complicado Entender esto Pero claro En aquella época Los contratos Y sobre todo Con un grupo Con esa libertad De expresión Tanto sexual Porque al final Éramos cantantes Éramos animadores Mejor bailaba Y nunca me dieron Y nunca me dieron Un chance De cantar Pero nunca tuve El problema De estar delante De la banda Por eso creé Una agrupación Yo soy Leo Y soy muy familiar Y nunca he ido De individualista O si no hubiese sido yo Un cantante Como ha sido Miguel Bosé O como mil cantantes Que han habido solitarios Bien Sí Sofí Yo era sobre El público argentino Que recién dijiste Que para La comida fue importante Para ustedes Fue importante En qué Cómo lo viste Si tiene Muchas veces Acá los argentinos Se sienten Se auto perciben Como muy fanáticos Y que se hacen sentir Si vos podés Como el mejor público Del mundo Exacto Si vos da fe de eso Vinieron hace poco además Y con qué público Se encontraron A ver Es que el público ¿Sabes qué pasa? Que tengo Llevo 40 años Arrastrando esto Que el público Que se enamoró De esta historia Cuando llegamos A Tineli Que habéis dicho Anteriormente Eran cuatro personas Que era francés Carlos De francés Me sustituía a mí Además Juan Antonio Y Manolo Entonces Estas chicas De 20 Hace 40 Hoy tienen Casi 60 años Entonces Todavía se acuerdan Y ese amor Ha perdurado en el tiempo Claro La historia mía Sigue montándose Porque yo empecé Con una Mira lo que es ese abanico De la película Imagínate Todo esto Lo vais a encontrar En la página Locomía.com No Estamos hablando De Javier Font Fundación Fundador de Locomía En Locomía.com Está Toda la data Por supuesto La historia Ya no solo a la venta Porque Y lo de Freddy Mercury ¿Es cierto Javi? Eso quería preguntar Dime Lo de Freddy Mercury ¿Es cierto? Es toda verdad Eso ¿Cómo fue? Contame cómo fue Para el que no vio la peli Eso Hace pocos años Yo supe Que se había puesto El zapato En su vídeo Contame Contame para el que no lo vio Que es muy linda historia Vale Primero que también La ficción Nos lo ponen En la discoteca Q De Ibiza De aquella época Y era verdad La más grande del mundo Porque yo hice dos desfiles Y metí 6.000 personas Ahora acabé en 14.000 La cuestión es de que Freddy vino casualmente A mi tienda Me compró dos chaquetas Nos dio 2.200 dólares De la época Que era un dineral Me salvó el mes Entonces Este hombre Yo no tenía ni idea Quién era Freddy Mercury Yo tenía 20 años Imagínate ¿Qué va? Freddy Mercury tampoco No importa que tenía 20 años Freddy Mercury Era Freddy Mercury Ya había hecho 16 discos de Queen No te creas Hasta hace 40 no tantos Pero era Pero si esto fue en el 90 Si fue en el 90 O en el 89 ¿En qué año fue? Eso fue en el 90 y No que 90 No hombre Eso fue en el 87 Eso fue su 40 aniversario Ah claro Fue su 40 Pero murió en el 91 Había hecho la mayoría de su obra Pero no importa Dale Sí Había hecho muchas cosas Votabas en orgía Votabas en orgía Javier Yo estaba en otro rollo Yo estaba haciendo abanicos Y estaba preocupado Y era poco mitómano Y me daba igual quién era Freddy Ahí va Y que yo conocía a una Grace Jones Y tal Pero bueno La cuestión es que el hombre Me entró de una forma normal Sin yo saber quién era él Me compró dos chaquetas Y me invitó a su cumpleaños Entonces le dije Bien No era el Q Era Pikes Era un restaurante-hotel Muy cerca del Q Y el hombre a mí me cayó de puta madre Entonces Dijimos Bueno Tengo que llevar un regalo Congar ¿Qué le llevamos? Digo ¿Por qué le voy a llevar? Yo hacía un par de zapatos diarios Y lo primero que cogí El más clásico Un zapato negro de punta Sí Y se lo regalé En el Pikes Y me dijo Un día me lo voy a poner En inglés Y yo pensé Vale Pues muy bien El zapato es tuyo ¿No? Ahora hace poco Ha hecho la exmujer Una subasta Han subastado todo Donde se incluyen Mis zapatos de punta Tu zapato Todo No Todo Y su corona Y sus capas Malísimo Y es verdad Que se ha hecho Toda una subasta Súper grande En Inglaterra Con lo cual Este hombre Cuando yo vi Que finalmente Lo que me dijo Aquella vez Era verdad Y se lo puso en el vídeo Yo flipé Y lloré Igual que he llorado En la película Siete veces que la he visto He llorado Seis Entonces Mira Lo del fuego Por ejemplo Es verdad Nos quemaron la casa Ah lo del fuego Solo que yo llegué tarde Cuando yo llegué Ya no habían llamas Y cuando tú ves de la ficción Las llamas de tu casa Que no viste quemar Claro Lloraste Obviamente también Claro ¿Cómo es ese? Yo que no la conozco Obviamente Porque le quemaron Un día antes De la inauguración Un día antes Del gran desfile Ellos van Al Al boliche Y Entonces Alguien los ve Los contrata Cuando fue cumpleaños Freddy Mercury Un día Los habían contratado Después para algo Muy grande Y un día antes Mira ahí está la foto Con Freddy Mira que loco Un día antes del show Le queman toda la casa No sabemos quién Si competen Me la quemaron Claro Se supo quién fue eso Me la quemaron Pero ves tampoco Escucha Pero mira Esto también de homofóbico Es ficción Lo ponen para hacer Un poco de drama ahora Yo nunca vi en un abanico Ni nada que fuera Porque éramos gays Porque Ibiza Era una isla Súper abierta En aquella época Pero había mucha envidia Y yo creaba Y creo Desde los 15 años Que salí de Barcelona Y cuando iba al 54 de Barcelona Yo ya creaba envidias Y la sigo creando 40 años Y fue más que nada Por envidias Y me quemaron la casa Porque éramos brillantes Y yo me acuerdo Que cuando yo llegué a mi casa A las 5 de la mañana Recién saliendo De la discoteca y tal Llego y me la encuentro Y yo dije Mirando al mar Además a Dalvila Dije Señores Si quieren cargarse a Locomía Me tienen que matar a mí Directamente Lo dije en mi mente ¿Por qué el nombre Locomía era? ¿Por qué era el nombre Locomía? El nombre Locomía También hay mucha ficción El Gar El Gar El holandés Que fue mi pareja En aquella época Al principio De los 4 fundadores De Locomía En el estado puro De Ibiza Él me mandó un diseño Con una foto suya Y me puso abajo del faldón Locomía Y con que era holandés No tenía ni puta idea De lo que quería decir En castellano Entonces En su locura Él pensó que me escribía algo Pero yo es que sí Que ya estaba planificando Ir a Ibiza Y montar un grupo Puse ese nombre Con 40 nombres más Como referente Para hacer mi registro De marca Y eso es el que registré No hay más Esa es la realidad Locomía Perfecto Escuchame Y para cerrar Mirar un poquito De Ritmo de la noche La actuación 1992 Los Locomía Que mirá La facha de francés De todos Te va a gustar Guapos Eran muy guapos Escucha Yo tengo mucho gusto Para los hombres Tenés buen gusto Ahí está Mirá Mirá Esto es en Video Match Sí Sí Este es en Ritmo de la noche Poner con audio Poner con audio La sombrera Dios Ahí está Los hits Está Va muy adelantado A la época Esto Sí Increíble Los 90 Es el playback Es el francés El balón ¿Grabaste tutorial Para hacer La danza De los abanicos? Hay uno hecho Pero está muy mal hecho Lo hizo Félix Que ya no está con nosotros En la agrupación Sí Y está muy mal Lo voy a tener que acabar Haciendo yo Por favor Bien Bien Por favor Escucha Una compañía de barcos Me está pidiendo Montar una coreografía Con chicos Y quieren que les lleve abanicos Y que Quieren poner en el barco este Imagínate que locura Sí Obvio Alucinante Bueno Javier Estamos en 10 países En 10 Top 10 De De Netflix De lo más visto Bien Es una historia bonita Yo digo que Haya pasado lo que haya pasado Más o menos ficción En la película Es una historia real Que todavía ha habido Además es tu historia Es tu historia Y está buenísimo Es mi historia Que está mal que yo lo diga Porque al final dicen Bueno este tiene un ego Céntrico que tela Pero es que Está mal que yo lo diga Tengo 61 años Yo estoy de pie Me acabo de quitar Un cáncer De próstata Hace 20 días Pero se te ve bien Se te ve bien Se me ve bien a mi edad Pero que además Siento Y me siento un chaval Que tengo que hacer Muchas cosas Yo ahora estoy programando Chile Para poder Tocar la puerta De Viña del Mar Y tal y como habéis visto En la ficción De la película Con todo el grupo Puesto ahí Mi fantasía Es un Grammy Pero quiero volver a Viña No sos tan fachero Como Jaime Pero estás bien No hombre Jaime es un Un galán Javier Si venís a Chile Si venís a Chile Y no pasás por Argentina Yo me lastimo Yo me lastimo Bueno pues yo vendré No no A ver que Chile Que Chile Está muy bien Y adoro Chile Adoro México Pero Argentina Yo tengo esto clavado Lo que pasa es que Argentina Es difícil Y obviamente El público argentino Lo digo aquí Para que lo escuchen Todas las fans Que yo las amo siempre A todas Las del principio Y las de hoy Que obviamente Den la posibilidad A que nuevas generaciones De hoy De chicas Con 20 años Que tuvieron ellas Hace 40 Que les den el margen De sentir la misma magia Que ellos sintieron Pero a través de otros chicos Y al final El concepto es el mismo Acá ahí tenés muchos fanáticos Escúchame Estuviste en un momento Privado de tu libertad Preso La pregunta es El tatuaje que tenés en la cabeza Es un poco como Prison Break Era un plano para salir Pues no No era para salir Pero además también lo tengo Ahora no te puedo mover Pero en el pie tengo Una llave Que me diseñó Francés Y me la mandó Al centro penitenciario Porque era una condena De 3 años Que yo me fulminé En 3 meses Tenía que ser Un segundo grado inicial Y tenía que haber estado 7 Pero yo lo hice también En la cárcel ¿Por qué estuviste preso Por tráfico? Eso es lo que dice La prensa amarilla Era Exactamente Lo que dice La condena es 4 gramos Punto coma 20 miligramos De MEDA De éxtasis Ah, de MEDA Claro 4 gramitos fuerte, ¿no? Te sumamos a los dos porros Que fumaste en tu vida Ya, pero bueno No, eso no me lo sumó Me ponía 60 botellas de popes 4 gramitos era para toda la banda, ¿no? Y las familias Claro Yo al final Escucha Me condenó una caja fuerte Que no tenía que haber abierto Y seguramente Que esto también Me lo mandaba El otro Exacto, exacto Pero en fin Lo pasé Sos un resiliente Javier Te bancamos Un abrazo enorme para vos Gracias Un abrazo a todos Gracias Abrazo Un jugador de lo comía Qué genio Qué lujo Lo pedí Necesito un abanico Me lo dieron La verdad Gran nota Sexy Pisa Lo comía Sexy Me encanta que le hablan a las chicas ¿Dijiste visa? Recordemos que ganó ¿Dijiste visa? ¿Dijiste visa? Sí Recordemos que ganó Vélez Puntero del campeonato Ayer contra el estudiante de la plata 2-0 Muy bien Me gusta cuando no sabés Si iba a entrar la columna de deportes La vas metiendo Vélez está muy bien Vélez está muy bien Tiene al goleador del campeonato Mejor a mayor asistidor Primero en la tabla anual Primero en la tabla general De este campeonato Barato Primero en la copa Van, primero no Está todavía con vida En la copa argentina Llegó Es un momento difícil Pero vamos a hacernos cargo De esto Llegó Fio Vitelli Llegó ¿Cómo? Fio Vitelli Cada uno que confiese Lo que comió hasta ahora Antes de arrancar la columna Sí, es decir Abrí los pochoclos Los comí Estoy tan limpio hoy Que me da En serio Te das asco Preguntale Preguntale qué fue Lo primero que comí Estoy tan limpio Para que me revises el teléfono Primero una mandarina ¿Una mandarina? Hoy comí una mandarina Y tres nueces Mirá Yo venía como vos A ver ¿Qué tenés vos para mostrar? Comí las tres nueces Esperé para desayunar En mi casa No comí los cereales Nada Ajá Pero acá me agarró hambre Comí el coso de telgopor La galleta de arroz La galleta de arroz Venía bien Pero me agarró hambre Eben me quiso tentar Con su problema No, yo no hice nada ¿Por qué siempre me dice Que soy yo la que quiere tentar Yo no voy a hablar Tipo, son two different person Porque sus papás Se separaron cuando tenía Two different person Sus papás se separaron Cuando tenía 25 años Yo no voy a hablar De la frase que me dijiste vos Pero yo sí Abrí los pochoclos Porque abrí el placar En busca de Salados o dulces Salados Por eso abrí los pochoclos Listo Cuando abrí los pochoclos Llegó desayuno de Starbucks Que tampoco esperábamos Ahí está, mirá el rol de canela Un rocito de canela Ah, un rocito Pasé por la otra Buscando harinas Había comido un rol de canela allá Ah, perfecto Y después El Starbucks me comí Medio sándwiches Hasta ahí voy a eso La imagen no es muy Aestérica La imagen no nos hace quedar muy bien Bien Vos, alguien más Quiere compartir Yo desayuné tres huevos en casa Cuando llegué acá Tuve un cambio de ánimo Muy grande Así que decidí Que hoy me iba a tomar el día Para lastimarme Lo más que pudiera Así que fui al placar Y abrí un paquete de galletitas Me comí Tres rellenas Y dos anillitos Después llegó el desayuno de Starbucks Me comí un tostado Me iba a ir a comer el segundo Acá una persona me dijo No, no, no No me quiso dejar Y yo le dije Déjame en paz Me quiero lastimar No, te dije el pan No, te dije el pan Por lo menos sacarle pan de arriba Me obligó a sacarle un pan No te obligué Te sugerí y te lo tiré Me lo sacó No hubo sugerencia Sí, se lo saqué El segundo pan lo dejé Pero seguramente vaya por un rol de canela Tengo un café con leche Y lo que encuentre Me lo voy a comer hoy La conclusión igual Por ahora Buenos días A todos Hay que dinamitar ese placar Empezando por el principio Exacto La culpa es de placar La culpa es de placar No, hay que dejar de invitar a Fío No, no El problema es ese La gente se siente mal Cuando ven infiorela Pero votaste mucho por mí ¿Por qué decís eso? Es verdad que Yo me comí a mandarina y dos nueces hoy Muy bien Yo voté por vos Para mí Nos va a ayudar Si la gente de Mario O'Donnell Que quiere comer las facturas Perfecto Pero que no la deje más en la mesa Claro, que se la lleven Porque uno las busca Es verdad Que se la lleven Se la lleven Como cuando haces un cumpleaños En una reunión en tu casa Nosotros siempre somos 200 Mi casa es la sede No me dejes 300 facturas Yo no tengo problema Que las traigas Pero que cada uno se la lleve Tapercito Tapercito Llévatela Pero que haces un budín de pan Con la medialuna vieja Que es espectacular Pero vos me ves con cara a mí De tener tiempo Con los dos pibes Y todo lo que laburo Hacer el budín de pan Con medialunas Y encima me arruino la carrera Poco corazón En instantes, fío Qué rico Arrancamos suave Dale play a una nueva estación La primavera Está en el aire Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todos tus momentos Movistar viene con todo lo que te gusta Porque contratando Movistar Fibra Tenés Movistar TV gratis por 3 meses Con Disney Plus Premium Incluido en todos sus planes Para que encuentres el mejor contenido En todos tus dispositivos Sin de con instalación Movistar Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consultar en movistar.com.ar Barra legales Barra internet Barra fibra Urbana Play 104.3 Olvídate de todo Queremos secretos que tengan que ver con la tecnología Mi secreto relacionado con la tecnología Es que estaba en la casa de una chica Mi mujer me manda mensajes Preguntando dónde yo estaba Yo dije que estaba con unos amigos Y me dijo Como que le mande foto Y usé esa aplicación Que te pone tu versión masculina O tu versión femenina Y bueno Me saqué una selfie con ella Y puse En versión masculina En su rostro Mirá vos Ah no Pero este brother es brillante Ya se metió Se bajó una aplicación Diego Poggi Y Anaís Castro De esta manera Finaliza la mejor sección De la radiofonía argentina Que es Secretos con identidad reservada Otra forma de despedirte del día Lunes a viernes De 20.22 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Llegó la evolución ejecutiva Sanela Cruciar X1 Diseño moderno Y tecnología avanzada Para recorrer la ciudad Con estilo y agilidad Sanela Cruciar X1 En la cabrera Vas a vivir una experiencia única Disfrutando el sabor inigualable De las mejores carnes Vení a redescubrir La verdadera parrilla argentina Te esperamos en Cabrera Esquina Tames Palermo La cabrera Casa de Carnes By Gastón Rivera Suena Urbana Play 104.3 Desde Buenos Aires Somos la radio que ves Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas Y también el mejor café para tu casa www.cafebantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años Del mejor café ¿Querés viajar en paz? Ingresá a paxassistance.com Y encontrá la asistencia al viajero Más completa, transparente y accesible Viajar en paz Viajar con paz Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuarco rico Yo Yo Y Carabé A mi manera Carabé Seguí tu manera Oh la la Estas nuevas fragancias Huelen increíbles Sus notas son tan delicadas Tienen un toque tan fino Ah, magnífico Pará, pará, pará Esto es un comercial de AXE Pero sí Son sus nuevas fragancias finas Y huelen de lujo Como un perfume Vení a The Messi Experience Y ganate una camiseta firmada por Leo Messi Viví la vida y carrera de Messi En una experiencia inmersiva e interactiva Nunca antes vista Más de cien mil personas ya eligieron vivir The Messi Experience Entradas a la venta por ticket portal Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y CETROGAR Te lo vas a perder Y vámonos juntos Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce Primo Y Supernova Leer bases y condiciones en TheMessieExperience.com Empezá las mañanas pagando con la de Santander con modo Porque todos los días de 6 a 11 Tenés 25% de ahorro en desayunos Pagando desde tu app Santander Con tus tarjetas Santander Visa Es el momento de aprovecharlos Conoce más en Santander.com.ar Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulte en Santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso de su integración accionaria Quilmes presenta el sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Para el combo de tus mañanas El viaje al centro y vos Un combo de café con leche más 3 medialunas Con 20% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos en YPFFull.com ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Te importa salir a trabajar y que la parada en Metrobús Esté en buenas condiciones A la ciudad también Por eso aumentamos el control de la recolección de basura Y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia Conocé más sobre las nuevas medidas de limpieza En buenosaires.com.ar barra limpieza Buenos Aires Ciudad Vamos por más ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cuando se compromete con el medio ambiente? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander La mejor financiación preaprobada para la compra de paneles solares O lo que más necesites Conocé más en santander.com.ar barra empresas Santander es el momento Disponible para cartera de consumo comercial Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina Consulta en santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. UY 3050-0008454 Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso de su integración accionaria Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior Cuida la energía Sumate el cuidado del planeta Edenor Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más Vení a Rex En minutos Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming Tu experiencia online necesita conectividad perfecta Y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica La misma de subida y de bajada en todos los planes Hace videollamadas Juga online y trabaja desde la nube sin cortes Movistar Fibra es internet simétrica Conoce más en movistar.com.ar barra fibra Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto Experience more together Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves ¿Sabías que Ucasal es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país Más de 35.000 alumnos la eligen por su calidad académica Y ya son más de 30.000 sus egresados Animate, cree en vos Ucasal, construí tu historia Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar Y presentamos a Jairo Strachia Buen día Jairo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? Muy bien la verdad Acá contento de estar con ustedes Qué bueno Y porque a la noche voy a la cancha Pero nosotros lo dejamos al margen Bien ¿Siempre decís lo mismo? ¿Siempre estás contento de estar con nosotros? ¿O es algo que decís tipo formulismo? No, no Hoy particularmente Hoy particularmente Ayer me dijeron Tuve una reunión laboral Y me dijeron Jairo es un fenómeno Yo le digo ¿Estrachia? Y me dice No, el cantante Jairo Claro No, el cantante Y bueno, el remate A mí me pasa también A mí me pasa también ¿Sabés que nunca conté Todas las veces que me llamaban Confundiéndome con Jairo el cantante? ¿En serio? Y es que hay pocos Pero alguien me puso en una agenda Periodística de esas que se comparten Jairo Jairo Y el teléfono Entonces Tenía temporada alta De llamados equivocados Nunca salía al aire Por código con las producciones Bien, bien Pero enero y febrero Cuando son temporadas De festival folclórico Ah, te llaman mucho más Muerte de persona importante De la cultura Cuando se murió Mariana Walsh Ah, claro Recibo un llamado Que me decían Mirá Encima el respeto Con el que me hablan No habla nadie Cuando me confunden Claro Me dice Hola señor Jairo Sí, ¿qué tal? Se murió Mariana Walsh Y queríamos tener su mirada Su opinión Sí, yo te la doy Claro, obvio Yo digo No, me voy a poder negar a eso A mi hija le gusta Pero bueno Nunca salí al aire Por códigos Bien Vamos al tema De hoy Estamos muy En nuestro foco cotidiano Y perdemos el eje De algo que es un fenómeno Que se repite cada vez más Y cada vez más Seguido Con más profundidad Y generando mayor preocupación Me refiero A los incendios Que en un momento Cubrís los incendios En el Amazonas En otro momento Cubrís los incendios En, no sé Australia Hace unos años Y todo el tiempo Cubrís los incendios En la provincia de Córdoba Ya hay 40.000 hectáreas Afectadas por los incendios Parece que pasa Hay mucha gente Esforzándose Bomberos Son intencionales Sí, todos tienen Te dicen la gente Que se dedica a prevenirlos Y a combatirlos Que se trata siempre De focos Con origen intencional De hecho ahora En la última expansión De las llamas Que empezó hace 15 días Hay dos detenidos Habitualmente Por irresponsabilidad Y negligencia De hacer un fuego Donde no corresponde O porque Hay algún tipo De búsqueda Después hay que ver Si se comprueba De hacer algún tipo De modificación En el uso del suelo Pero siempre Te dicen En el 99% De los casos Hay un foco Intencional Que origina Es cierto Sobre condiciones Más cálidas Terrenos más secos Productos del cambio Climático Mayores temperaturas Algo que se termina Descontrolando Y generando esfuerzos Sobre humanos Para tratar de combatir Y además La verdad que el fuego Es algo muy Debe ser muy Muy doloroso Ver como se van quemando Tus cosas Y vos lo estás Lo estás mirando De afuera Y ves como cada vez más Como que no se puede controlar O estás mirando Y decís Esto calculando Va a llegar a lo tuyo Vas viendo como Tus amigos van perdiendo Lo suyo Es como muy Es la naturaleza En su peor expresión Y saber que es intencional Debe doler mucho Bueno Están Damián y Nacho En línea Damián Voy a arrancar con vos Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Andy? Agradecimiento Total y enorme Para vos Y todo tu equipo Por darnos esta oportunidad De que se conozca La tragedia que estamos viviendo Es que la verdad Que uno lo ve de acá Viste que a veces Las noticias nos pasan Nos pasa todo el tiempo Estamos invadidos por noticias Y esto es acá En nuestro país En nuestra provincia Y claro De acá no te enterás Porque estamos acá En plena capital En medio de la jungla De cemento Como se le dice Y ustedes están pasando Realmente mal Así que bueno Un poco conocer La historia de ustedes Y ver en qué podemos ayudar Contame tu historia ¿Dónde estás exactamente? Gracias Gracias por esa conciencia Tal cual es así Uno vive de esa manera Yo de Buenos Aires Mudados acá Y es esta otra realidad Totalmente diferente Que si no tenés la empatía Que tenés vos No podés conectar Nada Son días muy difíciles Hace una semana Como el compañero Ahí estaba De radio Estaba hablando Hace dos semanas Empieza En realidad Hace un mes Que vienen prendiendo fuego Son intencionales No son accidentales Es imposible Que un científico Una científica Te diga Que se puede prender fuego Por un vidrio O por lo que sea O por un plástico No Son intencionales El origen No lo sabemos No lo sé Puede pasar Desde un loquito Hasta la explotación De una minería Que hay acá Una mina de oro Hasta la explotación Del suelo Después del quemado La verdad Que no lo sabemos La realidad Es que se quema todo Y se quema con las casas Y con la gente Bien Es muy duro Es muy duro El fuego este Que hace una semana Que está desbastando todo Empezó hace una semana En nuestro pueblito San Esteban Y empezó El día miércoles Va a ser una semana A la tarde Fue un incendio más De los que Intencionales De acostado a la ruta Fue uno más De los diez Ponele Que estuvimos Hasta ese momento Llamamos a los bomberos Van enseguida Nuestros bomberos Son nuestros héroes Son nuestros amigos Los vecinos del pueblo de acá Los conocemos Van enseguida Pagan Y ese día A la noche El miércoles Eso fue a la tarde A la noche Hubo un gran viento Se reavivaron Esas cenizas Un incendio Que dura hasta hoy Y se Y se engrandeció De tal manera Que es como decía Tu compañero De cuarenta mil hectáreas Quemadas Esto escapa un poco A lo que te pueda llegar Y más Claro Se puede controlar Después Sí Jairo ¿Vos estás con Ahí un barbijo Una máscara ¿Estás en plena batalla O es porque también Tenés la expansión Del humo ¿Cómo es ahí El alrededor tuyo ahora? Decime tu nombre Jairo te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jairo? Un gusto Che Mirá Esto Yo tengo que pedir disculpas A ustedes Y a la audiencia Porque a mí me llaman Y yo tengo que salir corriendo Porque un inicio De un fuego Termina en una casa quemada En una familia quemada Y quizás todo el pueblo Estos son los que hacemos nosotros Nos arreglamos con lo que tenemos Un barbijo Y esto es lo que uso yo para la moto Pero es lo que más me protege Del humo Claro Claro Ninguno es bombero Ninguno hizo ningún curso de nada Pero estamos abandonados Estamos a la buena de Dios Recién hoy Estoy escuchando más cantidad De vuelos de avioneta Porque estuvimos saliendo Gracias a ustedes Que nos dan esta oportunidad A pedir Avionetas con agua Estamos en el siglo XXI ¿Cuál es la lluvia artificial? Está todo el mundo hablando De que Nos salva la lluvia ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una danza para que llueva? ¿O pueden venir Veinte avionetas Tirar agua Y apagar todo lo que se está Eso hablábamos ayer Digamos Y ya sabemos la situación Si pasa todos los años Pero bueno Es la parte del presupuesto La parte de De los quilomos Que tiene la Argentina No igual Para mí hay algo fuerte Que si es intencional Hay que poder prevenirlo De alguna manera Pero bueno Sí, pero a veces Viste, depende de una sola persona Que se le ocurrió Prender algo Y para mí La estupidez humana Es muy difícil De controlar ¿La estupidez O hay una intención Que por ahí no sabemos? Está Nacho Chaña También que Es del barrio San Esteban Que se conocen Obviamente Y se le incendió la casa ¿Es así, Nacho? Buen día Hola, sí ¿Qué tal? Buen día Acá estamos charlando Con Damián Y estamos con Jairo, Sofi Ebe y Harry acá Sí El día Sábado Ya estoy perdido No sé ni qué día es hoy La verdad que Que sí Venimos luchando Con el fuego Desde el miércoles Es un fuego Que Inicia ahí en Dolores Cruza Para Cruza la ruta Llega Capilla al monte Agarra toda la sierra Y vuelve a bajar Al pueblo Y lo atraviesa Por la mitad Se prendieron Un montón de casas En el medio Cruza el río Va Por detrás Del pueblo Y sale de nuevo Por donde está mi casa Que es en zona rural Y bueno Nada Estábamos ahí Y salieron Salieron corriendo Tuvimos que salir corriendo De ahí Y tu casa Se incendió Sí Se incendió Totalmente No quedó nada De mi casa Nacho Previamente Apagamos un fuego enorme Que iba para tu casa ¿Te acordás? Sí Sí Estuvimos ahí trabajando Apagamos un fuego enorme Parecía que ya estaba controlado Y un Uno De esa De la cola Del fuego Lo que se llama Se iba de nuevo Para el pueblo Entonces la cisterna Que estaba en mi casa Se va volando Con un montón De brigadistas Con vecinos Que estábamos ahí Autoconvocados Se van corriendo Y logran salvar Un barrio De seis casas Que se le prendió Todo el monte Pero salvaron Las seis casas Cuando ustedes dicen Vecinos Brigadistas Estamos hablando Que el nivel de Digamos Formación para hacerlo Es el que te ha ido dando La vida O sea ¿Cómo salís A enfrentar la llama? No es tu trabajo principal Combatir el fuego Mirá Yo me mudé acá Hace ocho años Sí El primer año Se prendió fuego Atrás de mi casa De donde estaba alquilando Y así es como aprendés Vas Tenés que salir al fuego Porque vienen Seis bomberos Y con seis bomberos No pagamos nada Entonces Los vecinos Hicimos un grupo De alerta En donde cuando hay un fuego Se avisa Y ahí salimos No sé Veinte Treinta vecinos Que Que vamos aprendiendo Cómo se maneja el fuego El chicote Nos Nos compramos Entre los vecinos Compramos mochilas Para poder apagar el fuego Son unas mochilas Que tienen Como una Una lanza Con la que tirás agua Y atrás Venimos con los chicotes Y aprendimos A limpiar el perímetro Todo La práctica Bueno Se está prendiendo fuego La casa Y ahí vamos a parar No Pero no se puede vivir así No se puede vivir En alerta Permanente Que Tenés que ir a apagar el fuego No es una locura Pero no se puede prevenir Digamos Es muy importante Que la justicia La policía Encuentre a los responsables Y el motivo Porque como decimos Un tema es un loquito No se puede evitar Pero si es alguien Que tiene Que está metido Con O mandado a hacer Por alguien Que tiene un proyecto De meter ahí Una edificación Y por eso están haciendo eso O cualquiera que sea el motivo Si se puede prever Y mira Andy El año pasado En una zona De 3, 4 kilómetros A la redonda Hubo 14 incendios Que lo apagamos Entre los vecinos Y Los bomberos O sea 14 incendios En una zona De 3, 4 kilómetros Y como es el sistema De alerta O sea Seguían No se El olfato Tienen whatsapp Tienen una sirena Como es Un whatsapp Un grupo Que solamente lo usamos Para emergencias Si hay un accidente Si hay un incendio Y De julio A octubre Que es cuando está Todo más seco Y empieza a levantar El calor Se empiezan A pasar estos incendios Claro Qué bajón Damián Yo le quiero preguntar A Damián ¿Por qué fuiste A vivir a Córdoba? Imagino que te fuiste Por tranquilidad Y todo Porque si eras de capital ¿Por qué te fuiste? Sí Andy Es eso La verdad que vos tenés Una percepción Muy afilada Porque justamente Podés Vislumbrar Esa gran contradicción Que uno viene a buscar Tranquilidad Claro Estás más alerta Que en capital Y Esto Es increíble No se puede vivir así Acá la gente está Muy consternada Se empiezan A A tratar mal Porque el fuego Es tremendo Se te quema la casa Se te quema un familiar Te tengo que contar Andy Que en otros fuegos Tuvimos una lamentable pérdida De un gran amigo Como Nacho Cristóbal Varel Una hermosa persona Una persona solidaria Un padre de familia Un laburante Una increíble Persona Que terminó El fuego Llevándoselo Uno de estos fuegos Porque yo soy maestro rural Acá Todos tenemos Diferentes oficios Y de repente Nos vemos solos Para desatar esto Los bomberos Están Pero llega un punto Que no pueden No pueden No tienen ni siquiera Lo que se puede Los elementos Para resolver Que esto Es fácil Es muy fácil Andy De resolverlo Es muy fácil Estamos pasando por un dolor Y unos nervios Y un estrés Que se puede resolver Muy fácil ¿Cómo se resuelve amigo? Y se resuelve Con avionetas con agua Andy Yo te comento Lo que pasa es que Tiene que ser el Estado Porque quien tiene Avionetas con agua Tiene que ser el Estado Que lo ve Tiene que ser Pineda y un Boeing Y estos son Avionetas con agua Pero son los problemas Que termina resolviendo Alguien que Porque se le ocurrió Porque le parece Que está involucrado Con el tema O sea Es el Estado Que tiene que estar siempre Yo les quiero preguntar ¿Cuál es el accionar De la provincia Y a nivel federal Si es que Se tomaron una medida O se expresaron De alguna manera ¿Hubo alguna? Porque recién Los chicos decían Estamos abandonados O nos sentimos abandonados Nosotros tenemos Un grupo WhatsApp Y actuamos nosotros Para combatir el fuego Como podemos ¿No hay alguna medida Por parte Primero de la provincia Y bueno Después de Nación Pero sobre todo de provincia Que tiene el problema Que le está quemando todo? Lo que hay hasta ahora De información De provincia de Córdoba Y de Nación Es el manejo Que han tenido De los fondos presupuestarios Para aplicar al lugar Por ejemplo En la provincia de Córdoba Se elevó a 5 mil millones De pesos Eso informan Me interesa después La opinión de la gente Que está en el territorio Cómo se recibe eso El presupuesto Para el combate del fuego Desde la Nación Hay una polémica Porque ayer Cristina Kirchner dijo En el primer trimestre Se ejecutó cero El presupuesto Del Servicio Nacional De manejo del fuego Eso es cierto Lo que hay que agregar Es que en el segundo Trimestre del año Ya se ha ejecutado Un 40% del presupuesto Pero igual es un presupuesto Que viene cayendo En términos reales Incluso en el año pasado Cayó 65% Ahora a mí Siempre me genera la pregunta De lo que dice Sofi Que esto es lo que yo leo De planillas O sea Cuando lo bajás a tierra ¿Dónde se ve esa asistencia? Ya sea Que a usted le debe dar lo mismo Si es municipio Provincia o nación O sea Que llegue ¿Cómo se ve ahí? Le pregunto a ustedes Y mirá Hay tres avionetas En la provincia Y hay fuego En toda la provincia Sobre todo acá En Punilla Y capaz que El incendio este Este incendio Atravesó dos veces Un pueblo Dos veces lo atravesó No, malísimo Y habían dos avionetas Tendría que haber seis O cuatro Por lo menos Bien Diez Veinte Claro No, no Sí Bueno Pero con que haya cuatro Cambia también Porque había dos avionetas ¿Cómo podemos ayudar Desde acá? Andy La solución Creo yo Que está con las avionetas Y con agua ¿Vos sabés lo que es Atravesar un monte Lleno de espinas Para llegar a un lugar Que se está prendiendo fuego Cargando una mochila De treinta y cinco Cincuenta litros Llegar ahí Con un compañero Con un vecino A pagar Y que de repente Nos costó tanto Y esforzamos Y ponemos en riego Nuestra vida Como lo hizo Nuestro gran vecino Y de repente Viene la avioneta Apaga Y hace el trabajo De cien hombres Que estábamos haciendo En ese momento Claro Estás avioneta Claro Entonces Esa es la forma De solucionarlo Yo puedo hablar Con quien sea Del gobierno Porque yo estoy En el frente Estoy en el frente Todos los días Todo el tiempo Por eso pedí disculpas Porque si me llaman Yo tengo que salir corriendo Con nuestra camioneta ¿Y cuánto vale una avioneta? ¿Cómo? ¿Cuánto vale una avioneta De esas que tiran agua? No, no tengo idea Andy Pero el presidente Y la solución Es que si sabe hacer un decreto Si no le parece Que es una necesidad Y urgencia Que una provincia Que prácticamente Lo votó todo Lo está dejando desolada Está dejando al pueblo Quemarse La gente que lo votó No votó eso Y la gran mayoría de Córdoba Lo votó Entonces yo no Lamentablemente Lamentablemente Y esto es una visión personal El presidente Está en una cuestión Individualista De la forma De la manera Le gano esta batalla Diciéndole esto O aquello Personaliza todo Y esto es apartidario Esto es una tragedia De una provincia Que abarca la nación El máximo referente Y autoridad Del país No puede Agarrarse De que el gobernador O el intendente Tiene que hacer un decreto Porque hay una necesidad Y una urgencia De ayudar a esto Hace una semana Que se viene Prendiendo fuego Todo esto 40.000 hectáreas Dijo Jairo Damián El gobierno dice Que envió Tres aviones hidrantes 40 brigadistas Dos helicópteros En este contexto No sé si eso se nota Porque no sé Si a un avión hidrante Se le ve Si lo mandaron a la ciudad A la provincia Lo importante es que esté Pero eso es lo que ha dado Como respuesta El jefe de gabinete Por ejemplo Ayer Jairo El fuego continúa Claro Mientras que estamos hablando El fuego está volviendo De capilla del monte No alcanza No alcanza No alcanza nada Damián Yo te propongo esto La verdad que ahora Lo que necesitan Es Es apagar el fuego Y Después Nosotros vamos a ver Cómo hacemos Si nos organizamos Para colaborar Para los que perdieron todo Pero por lo que te estoy escuchando Entiendo que ahora No podés pensar en eso Porque no terminó el tema Entonces no podés pensar En qué reponer Cuando ni siquiera resolviste El tema de Hasta cuándo Va a llegar el daño Así que Nos ponemos en campaña Ahora O contá con nosotros Para seguir presionando Para que aparezcan Los aviones hidrantes Y qué es lo que necesitan Apagar el fuego Y una vez que Eso se logre Que ojalá sea Hoy Pronto Cuanto sea Ahí Me comprometo A que juntemos Ayuda Para que recuperen Sus cosas O nuevas cosas O lo que puedan Para que el daño No sea tan grande Pero entendí Perfectamente Que ahora lo importante Es apagar el fuego Así que vamos hablando Todos los días A ver cómo va ¿Te parece? Dale Andy Un millón de gracias Porque lamentablemente Ustedes Que no son políticos Ustedes Que no eligen Un cargo Son la herramienta Mejor Para estos casos Así que Te agradezco muchísimo Esta oportunidad Porque realmente Se puede llegar A resolver Y ustedes Son un eslabón Muy importante Ojalá Ojalá sirva de algo Pero después Contá con nosotros Para después Pero ahora Vamos a tratar De Nada De hacer lo que podamos Para que se escuche Y que te manden La solución Ojalá que llueva Torrencialmente En Córdoba Que cese el viento Que también es importante Para trabajar el fuego Y bueno Y ojalá que Que encuentren el motivo O a estas personas O a los culpables Justamente Para que no vuelva a pasar Pero bueno Un abrazo enorme Nuestra solidaridad Para vos Para Damián Y para Nacho Y para todo el pueblo De parte de acá De lo que hacemos El programa Dale Muchísimas gracias Andy Un abrazo a toda la mesa Y a todos los radioescuchas Muchas gracias Dale Y no nos olvidamos La vida sigue Esto es así No es una locura Pero no sé Nosotros cortamos Con vos Lleguimos con otros temas Como todo Pero estos pibes Lo único que piensan Es en apagar el fuego Pero no nos olvidamos Y vamos a tratar Desde nuestro lugar De hacer lo que se puede Un abrazo grande Para vos Igual Andy A veces nosotros Nosotros también Nos hacemos chistes Y todo Porque si no Es una locura No la podés llevar Bien Un abrazo enorme Vamos con música Y vamos con buenas intenciones Y gracias por esta Solidaridad Dale Un abrazo enorme Para vos Amigos y amigas Tanda Bien Yo me tengo que ir Pero vuelvo más tarde Creo Dale Dale Increíble Del Caribe Da riendas Sueltas A tus deseos Más sofisticados En TRS Turquesa Hotel Consulta ya Por las promociones Vigentes en tu agencia De viajes de confianza O en Palladiumhotelgroup.com Arroz María Y Arroz María Granos más blancos Y más parejos Arroz María Y Arroz María Para los magos Del día a día Un gran ayudante Es Arroz María La magia la pone vos Y el arroz Es María El arroz es María La magia la pone vos Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles Como todos Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar Mientras cuidas y limpias Madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio